Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 170 Programa en el que, ojo, cuidado, tenemos al tema Kuki, tema Kukil Después de ponerme ideas por cualquier cosa, tienes una cosa coger en día Simplemente por estar Por estar Por estar ahí No, pero está bien, el apunte antes de entrar ahí al programa de Lázaro tiene su aquel O sea, te la tienes que poner cada vez que este es el programa Ay, fallamos bastante, tema Te quiero yo meter caña, porque nos hemos retrasado 20 minutos por su culpa Y me ha dicho, pero por lo menos no me he ido a comprar tabaco ¿Sabes? Permanentemente Durante 3 semanas Yo hace 5 minutos estaba ya aquí Y son menos 20 y 42 O sea, 20 minutos es imposible Bueno, es verdad También es verdad Es que se me ha hecho eterno, tío Ya, a mí también Se me ha hecho tierno, tío Sí, pues no queda, no queda mili, eh Ojo, que no hemos ni empezado En fin Que para complementar aquí al equipo tenemos a A nuestro querido A Kal También conocido como Kakal ¿Cómo estamos, tío? Pues bien, tío Con muchos sueños Ya lo comentábamos antes Con muchos sueños Y encantado de demostrar que Que Carlos y yo no somos la misma persona O sea, como veis Hemos coincidido en dos sitios diferentes Con lo cual no Hay gente que eso planteaba Y aquí tenemos la prueba De que somos dos personas diferentes Sí, pero he dicho antes Que fuera tal que os parecéis No había caído hasta ahora Que además os tengo así alineados y tal El tema, lo he dicho antes El tema Gafil Bicotil El tema Gafil O más o menos os parecéis, eh Sí Así que Se parados al nacer Mejor parecerme a Carlos que a ti La verdad Bueno, venga A ver Estamos, ¿no? Hay 2 Es normal Por cierto, la camiseta que llevas Ahí, levántate que no la veo ¿Qué es? ¿Quién yo? Sí, no Yo El puto que ha sido el great school, macho Ah Hostia, qué bien ¿Qué es el great school, tío? Eh, bueno Yo qué sé, tío No, no es inmensual Pero bueno A mí me gusta No sé ¿Qué le vamos a hacer? No, no, sí Me parece ok Me parece correcto Y ya terminó con el interrogatorio ¿Qué mierda ha estado bebiendo? Porque esa sí tengo curiosidad He visto bio y es verde Pero no Ah Madre ¿Cómo de acelga o alguna mierda así o qué? No, tío, es con mucha Uf, qué asco, tío El otro día la probé por primera vez Con mucha Con mucha, tío Está rico Está rico Estás de limón y jengibre Está bien Es un poco vida de viejos Pero está bien Pero con bufos que es muy modernos Es como un tres fermentado con burbujas No sé Se supone que muy sano Ahí me la bufa Pero está bueno, tío No sé, a mí me gusta Yo más había Había que te iba a cabrear Así que por eso Lo se ha acabado Es difícil Muchas veces O sea, enfadarme Otra vez es dificilísimo Asquearme es más fácil Como eso Por ejemplo La guarrería que te está zampando Pues da un poco de arcada Pero buena fe Así que te con burbujas Y fermento Qué asco En fin Jengibre 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 También El sabor favorito de los niños Sí Eso sabe De nunca Y lo probé una vez El jengibre El natural Es en un Un japonés Creo Y era claro Es colonia Es colonia Pero con textura esponjosa ¿Puede ser? O me lo estoy inventando Sí, sí También la de fresa Y la de muchos sabores Pero bueno Sabía que este Iba a cosas de sensación Y por eso he traído Muy bien Ese es el rico ¿No? El top Es que eres muy especial No, 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 no No, no, no No, no, no No es popular Pero bueno No, no, no Si ya nos conocemos todos Eres un coche O sea, no tienes Pero bueno Yo Estáis hablando Con el que puso de moda Los gin tonics Y yo cuando yo me veía Larios Todo el mundo decía Ah, bebida de viejos Luego llegó Hendrix Le metió pepino Y ya es como cool beber Beber gin tonics Pero como lo veía yo Todo el mundo decía Que eres un viejo Y tal No sé qué Y ahora es lo más cool Que hay del mundo Lo más cool porque ya Ya hemos llegado Oficialmente a viejos Entonces ya En nuestro entorno En nuestro entorno Es normal Tomarse un gin tonic Pero hace 15 años Desde ese punto de vista La verdad Hace 15 años Te lo tomabas Y te decía ¿Qué haces tú? ¿Qué se está bebiendo? ¿Quieres un vodka con Red Bull? ¿Cómo yo? Te tomas un... Ya me lo diré La kombucha La kombucha Entre poco Todo el mundo la tomará Y diréis El local Lo supo ver Antes que nadie Antes que nadie La kombucha No se ha pasado de moda Hace como 3 o 4 años O sea que Antes que nadie Qué jodido Galleta ¿Tú sabías lo que era eso? ¿El qué? La kombucha La probé No, porque no sé Si se refería al Lario O a la kombucha Al Lirio La probé De verdad Hace una semana y media Por primera vez Que tuve que comer fuera de casa Y era un sitio así De ensaladas Porque en fin La gente era celíaca Y tenía problemas Y fuimos a... Y la vi Y digo Hostia El Ignatius Ha dado mucho por culo Con la kombucha A ver si está rico O no Y hostia Yo vamos Me tomé De verdad Me tomé esto La traje a casa Porque me daba pena tirarla Y a los 2 días Eva la tiró Porque dijo Mira Esto va a crear Vida propia aquí Sabes lo que fuera Bien, bien, bien Muy bien Ahí sembrando Y por cierto No te he dicho nada Nuestro querido Lazarín ¿Qué tal estás, tío? Bien Estamos hablando de mierdas Y de tíos No he entrado yo hasta ahora La primera mierda Y entro el último Aquí estoy Me estoy pegando un poco Con la Steam Deck Me va un poquito a pedales ¿Tienes todavía en ello? Sí Estoy intentando abrir el documento Ah, mira Ya me he abierto el documento Del podcast Sí, va un poquito Un poquito regú Es que el disco duro Que tiene metido Es un poco mierda El que tengo en el dock Se queda parado Un ratico Así hasta que arranca Del todo le cuesta Y estaba probando mierdas Justo antes Y he dicho Venga, va a funcionar bien Nada más arrancar Y esta vez Pues por lo que sea No Puerto Bongo ¿No has tenido este fin de semana? ¿Sí, no? No Este fin de semana no Este fin de semana he descansado Pero el fin de que viene Me voy con mi primo A Castellón Algo me dijo Algo me dijo Vaya tela, macho Vaya lastre Con tu primo Ahí, el primito Que va, tío Si luego da mucho juego Hombre Lastrazo, tío Qué pesado El doki doki Me escribió otro día Pero me escribió otro día Que se estaba jugando Si me acaba Lo ha puesto Lo ha puesto por WhatsApp Yo he recomendado ya Hace un par de semanas Si dice que está traumatizado ya Que lleva un rato Y está traumatizado Lo que está traumatizado Es en la cámara De la cara El tío La conexión Mira qué carita Se le ha quedado Doki doki Madre Se ha quedado en el doki Se ha quedado en el jurásico Se supone que era el bueno El portátil de su hijo Es el top Para jugar al fortnite Joder Menos mal Por lo menos Un y uno Un y uno y medio Así Es la conexión Es de Pepe Fon Que es una Q3 Y muy barato Y ya está Pero vamos Insisto Con el curro Tío no tengo problemas No sé qué cojones El pato El puto stringar Estras cojones Que usáis Que claro A ver Es que Estoy ya A ver si el problema No va a ser mi Steam Deck Que va a ser la pena de stringar Por lo que Porque lo que tarda en abrir un documento de texto Jajajaja Madre mía Pero bueno Yo creo que tira Vaya tela Que vamos con el tema Escaleta Que ya va siendo hora macho Escaleta hacia el infierno Venga Sí, sí, sí Hostia, crea que andaba metido Fíjate Es el caso que hago la escaleta El resto de los días Que vamos a arrancar con el tema Valve Que ya directamente Aclara a sus clientes Que A través de Steam Que cuando compras juegos En realidad no estás comprando juegos Ya No es lo primero Que leemos en este sentido Pero Que lo haga ya Steam Ojo cuidado Después Vamos con un poquito Me ha chivatazo Antes de que llegues Al final de la escaleta Mira Seguro o no creo A mí no me suena No A mí no me suena A lo mejor Con otras palabras A lo mejor Es un matiz También te digo Que saldría Eso lo tenemos que hacer Experimento alguna vez Repetir un top Para ver que sale Igual y que no Yo te digo Que vamos En el caso de la ferro Dí por supuesto Que no saldría Porque como lo hace Última hora Va a ser lo primero Que le diga Probable En mi caso Pues depende del día Que tenga Y luego el galleta Como está medio loco Yo soy coherente Total En este yo Era mi disclaimer El principio Lo que iba a decir O sea Yo he dicho Estos 10 Pero mañana A lo mejor Diría otros Es lo que más Se me ha ocurrido Y Pero eso Sí, sí Es un top Bastante Amplio Has hecho 10 Pero bueno Sigue con la escaleta Que soy experto Luego lo hablamos Termina Termina con la escaleta Luego Vamos con un poquito De De Bungie Sony Y su maratón Que según parece Van a empezar a hacer pruebas A saber que tal funciona Después Vamos con Konami Compañía que ha declarado Que va a tratar Ojo cuidado De establecer Las bases De Metal Gear Para futuras entregas Antes de que Se supone Que eso ya es lo que Me ha despistado Que el equipo Original de Metal Gear Que eso no se lo cree nadie Que está ahí O sea Nadie Nadie Absolutamente Antes de que se pire Se jubile O palme Que Kojima no se llevaría De allí A 40 cabrones ¿Sabes? Que seguro Se fue el solo No hay nadie allí O sea Yo creo Como mucho Está algún hijo De uno que estuviera Por ahí Pero bueno En fin Y luego Vamos a terminar Con uno de los anuncios Más importantes De los últimos años Como es el nuevo hardware De Nintendo Que viene a ser Alarmo Un dispositivo Tema alarmil Que va a causar sensación O sea Yo además Yo sé que a Lázaro La debe de encantar Especialmente Yo creo que a Lázaro Público objetivo Público objetivo Sí Después Gameplay Selección Uno para cada uno Ahí Magistral Creme de la creme Magistral Creo que hacía mucho Que no quitaba el vídeo Tan pronto En los cuatro juegos Que llevamos Eso hace igual El segundo no lo ha acabado No puede acabar El segundo Yo no he acabado ninguno Pero lo se quita muy pronto No lo pilla ni el historial De YouTube ¿Sabes? Si veo ahora mi historial Al Algoneta No le ha dado tiempo A cogerlo No le ha dado tiempo A pillarlo Mira que paso tiempo Para que sean tan desagradecidos Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Porque es verdad Que con todo lo que hay En el mercado O sea Dar con cuatro o cinco mierdas Tan gordas Todas las semanas O sea Mierdas hay Pero tan gordas Personalizadas Tematizadas Es verdad Es verdad En fin Y luego que terminar Con el top Del que estamos hablando Antes Que seguro que hemos hecho La comparación Hombre En 170 programas Pues algo repetiremos No hay esas cosas Pero Es un top de juegos A los que tenemos manía Pero Que es el matiz Muy importante Sin motivo aparente O sea Porque sí Que eso me encanta Esa expresión de Porque porque sí Me encanta Yo soy muy de 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 argumentar Mis odios O sea Lo tengo O sea Porque si no Yo creo que ninguno O sea No diré por qué Pero vamos Que no No hace mal Porque no tiene Gracias No voy a argumentar Nada No es que porque sí No En mi cabeza Que es un caos No entra ese concepto Sí Tienes manía A algo O a alguien Lo que sea Porque sí Yo creo que la mitad Del top A lo mejor sí De verdad Como sí A mí me ha salido Un huevo O sea Lo digo De verdad Yo vi sobra Como sí Ya Ya sé yo Que Vamos primero Con ¿A qué estamos jugando? ¿No? Don Lazarin Para no perder las costumbres Arrancamos Vamos No sé si arrancará tu Steam Deck No sé si arrancará tu Steam Deck No sé si arrancará pero No lo sé Pero como el cohete de Elon Musk Va a arrancar y va a salir por la ventana Mi ordenata ya va sobrado Es una cosa Es una maravilla Esto ya Qué guay Pues esto está Esto está madre mía A ver que estoy cargando un vídeo A ver si lo conseguimos Bueno he estado jugando No he jugado mucho A nada La verdad He avanzado un poquito más en el Astro Bot Que me está gustando mucho Pero poco Me he hecho un par de planetitas de esos Y ya está Ah pues eso mal O sea lo estás jugando mal Lazarin Ya tío O sea tengo que jugarlo más Mal no más Es lo que tengo que jugar Yo estoy intentando cargar un vídeo en YouTube Puta No sé Pero me lo tres decí No puedo seguir Bueno va No es que tiene su gracia Lo que quiero poner Ah que es muy Vale vale Últimamente estoy muy nostálgico Y muy de retro Y muy de mierdas Muy bien O sea estoy como loco Probando cositas O sea de hecho Me bajé el retro arc En 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 el móvil Y joder Se juegan Las cosas Hay cosas que se juegan De la hostia Y una de ellas Que Esto ha sido una sensación Me gustaría Adornarlo con un vídeo Pero A lo mejor no es posible Eh Tío Me puse el Rich Racers Tío de PSP Uh Mejor juego musical Posiblemente Y Y tío No te pese uno De verdad que me Que me Que me emocioné O sea estuve a punto de O sea se me puso la piel de gallina Tío de De repente recordé todo aquello Tío todo lo que significó La puta consola Todo lo que fue el juego ese Y es que me cagué encima O sea Una cosa que me cagué encima Pero sí me emocioné Adelanto Adelanto ya sabéis que cumple Está de aniversario Y habrá Habrá ahí Reportaje en breve En Retro Game Cuidado Qué maravilla Qué maquinón ese Tío Yo con lo de Rich Racers Yo Tenemos que hacer Joder tío Es que no sé cuántos topes hemos hecho Hemos hecho algo de ese estilo De los juegos que más Recordamos No pero Pero se me pasó por la cabeza Hacer un En plan El juego Los juegos que Que te No sé que te No los mejores Sino los que te cambiaron la vida Una mierda Los que te cambiaron la vida Yo creo que sí Que hemos hecho Sí Me suena que sí Y no cayó el Rich Racers Este tío Qué malos somos Puede ser Yo creo que sí Pero bueno Da igual Y yo creo que es el Que mejor banda sonora Tiene de toda la saga Con mucha diferencia Tío Como sonaba eso De PS1 Bueno no sé Es complicado El primero era como más Maquinero Este está como En el primer Era CD tío Y no habías escuchado Nada así En tu puta vida Esto también Pero a nivel Ya no solo Técnico Sino Sonoro O sea Artístico Esto es una Esto es una locura Joder me encantaría Poder enseñaros un vídeo El tema es que Retroart Haciendo gilipollas Perdón Retroart Bueno realmente El emulador El PPSSPP Te permite Sustituir las texturas De los juegos de PSP Bueno Los de Nintendo 64 Y tal Pero es que Por eso he estado cacharreando Y he llegado un poco más Porque estaba probándolo No me ha salido bien Pero sí había un vídeo En el que se ve perfectamente Cómo Cómo cambian las texturas Y le han metido Como texturas De alta resolución A un juego Que ya era la polla Con lo cual La cosa La cosa Se convierte En una cosa Vamos Un juego Acojonante Es que Cuando lo vimos En su día Esto es 2004 Tío En una portátil En una portátil En una portátil Es que Es que Yo creo que Todos Tuvimos la misma sensación De decir Hasta que se acabó O sea No creo que Volvamos a jugar A nada parecido En una ¿Sabes? En una portátil Algo que te cambie tanto Como esto Sinceramente Yo creo que fue Joder El otro día Como referencia El otro día Hablábamos De saltos generacionales Tío Pero yo creo que El mayor salto Fue este El mayor de la historia O sea Veníamos de jugar A Game Boy Advance Sin duda Vamos Claro Ojo De jugar a Game Boy Advance Al menos Y fliparlo En Game Boy Advance Al menos yo O sea Para mí Yo creo que Sigue siendo Mi consola portátil Favorita O sea Con eso te digo Todo Y saltamos A este Es que Claro Nos fuimos a esto Tío Es que fue una cosa Mira A ver si me deja A ver si me deja Enseñar El puto vídeo No me va a dejar Tío O sea Cuando estéis Luego con vuestros juegos Voy a reiniciar Porque esto No hay quien Los remonte Pero bueno Que bueno La movida Que cacharreas un poco Y le metes texturas De alta resolución Y esto se convierte En una cosa totalmente Loca Es increíble Hostia Después la tinta se te rompe De por medio Pero bueno Vale la pena Voy a intentar pincharlo A ver Rasca mamá Esto es el juego De PSP Con Las texturas Modificadas No sé si se está viendo bien Yo en mi Previsualización Lo veo bien Pero para que Para que os hagáis una idea De la movida Esto Mira 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 Hace 15 minutos ¿No? No Es que no sé Es de decir Que así En un primer vistazo No me digas que no se parece A Racer 64 Al menos en la resolución Que la estoy viendo yo Te lo juro Si no O sea Se está viendo como El puto culo Joder Maravillas Tío Esto sabes por qué me pasa Porque Porque ayer Encontré Una puta rogali Por 200 pavos Fui gilipollas De no pillarla Sí tío ¿En serio? Y llevo todo el rato ahí Dándole vueltas A joder Una puta rogali No sé qué Sí como La encontré En Wallapop Y a los 10 minutos Estaba vendida Y yo diciendo Joder Haberla pillado Y claro Steam Deck Se está vengando Por ser gilipollas En fin Pero bueno ¿Estáis viendo mi vídeo ahora? ¿No? Que sí Yo media ola viéndolo Que sí Se ve el granito del hormigón En fin Claro Y estamos viendo A un A un puto manco Un puto manco Jugar Pero como La verdad que sí que es Un cegarruto Tío Esto es una maravilla Chavales Así que Bueno No sé si hay un poco más De vídeo Para que lo veáis Más cosas Además va a explotar Básicamente ¿El qué? ¿Qué pasa? En fin A ver Bueno Venga más cosas Más cosas A ver si consigo Que no explote Bueno Espérate ahora No me deja quitar La pantalla Del Rich Racer A ver Madre mía Te la quiso Ya Va muy mal Va muy mal En fin Que Ay Ay La quito No la quito Se va Se está colgando Esto de mala manera Creo que voy a morir Madre mía Me he quedado colgado ¿Verdad? No No La he quitado yo No te preocupes Ah vale Yo no veo ningún cambio Es que en mi pantalla No veo ningún cambio Entonces no puedo decir Si sí o si no Ahora Ya he vuelto a la vida Hostia Espérate Madre mía Esto es un puto caos Está mal Está mal esto Está muy mal Bueno venga va Vamos pa'lante Y está sospechosamente Acá con nosotros Yo creo que algo Tiene que ver Ojo Seguro Seguro Como si yo Como si yo Nostálgico tío A que no adivinéis Con que Que partida De que juego He vuelto a comenzar Tío Ahí se ve algo Tío Se ve todo ultra Que más no veo nada No se ve nada Es que no sé Donde se puede ver Así que se ve Pues si es vao Dale así Como una mopa Tío En fin Es que no sé Cómo podría hacer Da igual Si es es vao Ok Bueno da igual Pues es vao Chavales Otra vez ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde tienes Planificado llegar? ¿Será esta la ocasión En la que me lo termine? Yo digo que no Pero Habrá que intentarlo Yo es otro juego Que también Siempre que alguien Habla de él En este caso tú Me piensas Hostia Pues ese Cuando no sé qué jugarme Me moriré por él Pero nunca me acuerdo Es el típico juego Que nunca me acuerdo De él Para jugármelo así En plan En unas vacaciones Por ejemplo Un verano O algo así Pues es que Luego Joder Luego lo piensas Y yo que sé No es tan largo O sea No son 100 horas De juego tampoco No sé exactamente Cuánto será No Lo que pasa es que Con la de cosas Que tenemos por jugar Claro O sea Yo quiero jugar A mil títulos De Super Nintendo Que les Pues eso Les destrocé Su día Con el white card Y esas cosas Pues ya sabes Claro Un otro Y te acabas Muy poco Sí Sí Lo dejamos Ahí Entre ellos Terranico O sea Auténticas maravillas Que les Pues los jugaba Y tal Y X horas Y lo dejaba Te ponías otro Y tengo pensado Acá Metodos ellos Pero no veo el momento Pero es que Lo de siempre O sea Te llegan 200.000 juegos A los que tienes que jugar Te apetece jugar también Y tal Pues es difícil Pero bueno En algún momento Caerá Cuando esto se vaya a la mierda Pues Bueno Porque llevamos 100 programas Diciendo eso Estamos hundidos Ya en la mierda No sé qué Voy a jugar los juegos De Game Boy Y luego nada A ver Voy a intentar poner El último juego Tío O sea Está guay Porque me estoy comiendo Un anuncio en YouTube Pero la cuenta atrás Que pone en la esquinita Que pone 3, 2, 1 Está en el 3 Parada O sea Me estoy comiendo el anuncio Pero ahora Mira Ahora ya me ha dejado Hard Es que no sé si ponerlo Porque me va a costar Quitarlo luego Una eternidad Pero esto es una sorpresa Chavales Esto es una sorpresa Adiós Adiós ¿A qué te imaginas Que puedo haber estado jugando Que sea una sorpresa Y que haya jugado yo a esto? A Street Fighter 6 En no sé qué formato Tío En Android No Eso no es una sorpresa Coño Eso no es una sorpresa No en Android No 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 Una polla Voy a jugar yo a eso Como sea Sería una sorpresa Sería una sorpresa Silent Hill Tío Silent Hill 2 Bueno Como yo entonces Sí, sí, guay Estamos todos con lo mismo Adiós O sea, voy a quitar Voy a quitar esto Y luego ya Lo pongo yo Porque me dais bien Nada, nada Ya está He quitado la venta nuca Muy bien Pues elegidlos, tío Y... Joder Lo estoy disfrutando mucho, tío Lo estoy disfrutando mucho No sé cómo Cómo lo llevaréis Los demás que estáis jugando Pero... No sé A ver Me ha encandilado, ¿eh? A ver, es que a mí me parece que es buenísimo Literalmente A ver, el rollo es que es Menos mal Es un Resident Porque básicamente es un Resident De los clásicos Pero con gráficos cojonudos Y otras cosas que hemos visto parecidas Que parecen un Resident de los clásicos Hemos dicho Joder, es que es un coñazo Es que la munición Es que no sé qué Es que no te puedes mover por aquí Es que hay una valla Para que no pasen los coches a un parking Y ya no te puedes pasar Como si no se pudiera agachar No sé, mierdas de esas Que aquí dices Pues... Ya, ya, claro Pero aquí dices Pues vale Está para aquí Está muy bien, tío A mí Yo la sensación que tengo con este título Es que Estoy jugando un juego de Playstation 2 Como era el original Tal cual O sea Cómo decir Lo han cambiado Te diría gráficamente está muy bien Pero Las organizaciones A la hora de correr Son muy de Play 2 Lo cual me agrada Me mola Pero es como un poco Ay, ñe Sí Y cosas De hecho Es un poco automovilístico Como decíamos antes El control Pero Para mí Todas las pegas que tiene el título Que tiene varias Compensan Se compensan de sobra Con las virtudes Que son muchas Entre ellos Lo que pasa es que yo creo Es un juego viejuno Y lo digo Ojo Para los que les mole Alan Wake Alan Wake 2 Que sepan que es un juego Totalmente diferente En cuanto a la acción Es decir Si de Alan Wake Quitas el tema De detectivesco Y demás Es un juego Incluso el Resident Evil 7 Este es mucho más clásico O sea Que quede claro Es mucho más clásico Y te diría que lineal Es decir Por aquí no puedes pasar Hay una Lo que es Y ya está Y ya está Y ok Te parece muy bien Puzzles también Pues un poquito De aquella manera Super clásicos Si 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 O sea lo digo Porque es un juego Muy para nostálgicos Pero El tema Como se está viendo En el vídeo La ambientación está muy bien O sea sin ser Gráficamente un portento De hecho el pelo De las Pues canta un poco Tal y cual Pero está muy bien Tienen un detalle Tío Acojonante De buenas a mirar cositas Hay paredes Muebles Tal En cualquier lado Y está muy 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 bien Detallado Luego como decía Bodyrock El sistema de combate No es perfecto Porque no lo es Pero A mi me parece Lo suficientemente Bueno O sea es bastante Gratificante Darte a ir ahí Con A palazos La esquiva No está muy bien hecha Claro Es que está justamente Tiene sus trampas Pero Pero es que está bien así O sea no Que va a ser un Un juego de lucha De De esquivar Los Hacer contras Como God of War Si lo comparas Comparándolo con el Con el La comparación Más evidente Yo creo que es con el Con Resident Evil 2 Con el remake Pues evidentemente Sale perdiendo Porque el remake 2 Incluso los combates Son buenísimos No sé como lo veis Claro Aquí es distinto Porque es más visceral Es más No sé como decirlo Como más tipo de Last of Us Que él también lo decía Puede ser Sobre todo cuando vas ahí Dando con el palo Y tal Está más cruce tío Yo creo que esto Así aposta Quiero decir Si a mí me parece bien Eres un señor Que vas a buscar a tu esposa Y no eres un soldado Ni un marine Y pegas hostias Pues como puedes tío No sé A mí me parece Que está bien así Sí, sí A mí me parece bien Pero le falta un poco De eso Para los que sean más puristas Por así decirlo O sea No está No es muy profundo Es muy básico Por así decirlo De hecho Tú le das con el Con el tablón Al principio Y das 1, 2, 3 Y te quedas vendido Uno segundo Pues como era antes A mí me parece bien Pero es para dejar claro Que es un juego Viejuno El tema del mapa Joder El mapa es viejuno Que a mí me mola Y tal Pero es bien Todo eso es viejuno Pero ¿Cómo decirlo? Está lo suficientemente bien Recreado Por así decirlo Con cuatro mejoras Que tienen Tal y cual Como para que a los ¿Cómo decirlo? Yo creo incluso A los nuevos jugadores Le puede llegar A más o menos molar Pero El original El original No lo jugué jamás No, no Claro Es que yo el original No lo jugué O sea Ahí tienes el ejemplo O sea Yo he empezado a jugar Y he reconocido Que el desarrollo Y las mecánicas Son clásicas Voy a llamarlas viejas Pero clásicas Sí Pero me ha molado mucho O sea Me ha molado Cómo está estructurado Y cómo te obliga A ir por un lado Por otro A buscar las mierditas De los puzzles El candado El no sé qué Pues me ha pillado Me ha pillado ¿Qué le voy a hacer? Tío Me parece que está Súper equilibrado O sea Estoy jugando en normal O sea Ya bastante tengo Los sustos Que no llevo bien Como para encima Que me puteen los enemigos Estoy jugando Todo en normal Y el equilibrio Entre la munición Que te dan Las bebidas isotónicas Y tal O sea Es como Perfecto Hay momentos en los que pasas A punto de morir Sin bebidas isotónicas Ni nada Que dices Hostia voy a palmar Y de repente Encuentras cosas Equilibra ahí La situación Me parece que está Vamos Que es No sé Es que me está encantando A mí también De hecho estoy Muy arriba con este Y de hecho pensando En Lo he dicho mil veces En Metal Gear 3 O sea Tengo bastantes esperanzas Ahora Para mí Lo mejor Que ha hecho Blue Bertin Pero con mucha diferencia O sea De hecho Comparas esto Con ¿Cómo se llamaba? Que nunca De medium Hay una diferencia De medium Al fin y al cabo El rollo es ese De medium Es que de medium Es esto O sea Era esto Para mí mal O sea No mal Regular Y es lo mismo O sea Es que si lo pienso Si lo peináis A menos Mi cabeza Es parecidísimo Pero bien hecho O sea Por la razón Que sea bien Eso Todo funciona Muchísimo mejor Las mecánicas El tema técnico O sea Se le notan Menos las costuras En todo Y de hecho Es bastante satisfactorio Yo lo estoy encantando No se me están cantando O sea Me parece una cosa Tremenda En fin Tonacal Más cosas Deja de destacar Tus comentarios Carlos ¿Qué es? Bueno Es una forma De comunicación Alternativa Tío Sí Tu saliva es mi saliva Me gana A ver Tonacal Yo por poner Yo sí Muy atrope Con vosotros Me anebro mucho Por 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 Plover Por Plover Team Por los polacos Es una misión Estudio Que me queda bien No he jugado de Medium Pero yo Otro de esos juegos Por eso te caen bien No te jodas El del pintor El de la geografía Me mola bastante El de la geografía ¿Qué dices? Que bueno Eso fiel es muy bueno Sí Y tío Te me alegro Por Konami Tío A ver si sale bien Esto A ver si sale bien Metal Gear Tío Y a ver si Aunque no vuelvan ellos Por lo menos vuelvan sus licencias Con gente competente Entre manos Y que vuelvan un poquito A hacer cosas guays Tío Bueno si a proponer un punto negativo Bueno tampoco negativo Pero a mí sí que me ha Dejecer un poco El tema musical Tío Yo Igual tenía muy vitalizado Pero Pero no sé Lo recordaba más O sea Lo recordaba más El tema musical De Llamado Casi La recordaba más Es que yo sigo diciendo Que el tema musiquil El bueno es el uno Con bastante diferencia Sí Sí También Con bastante diferencia También tenía buenas Buenas melodías Tío No Pero es más ambiental O sea No sé En este caso En este caso es ambiental Un poco mal Yo estoy con Akal Porque hay momentos En los que La música no es No está integrada Con lo que está pasando En ningún momento O sea Hay un escenario Y hay una pista de audio Que suena de fondo Y ya está Cuando acabó la pista de audio Suena Y no pasa nada Hay seguidos Pazos de campo Que dices Esto ¿Qué cojones es? O sea Vale es un susto Pero ¿Por qué pasa? ¿Por qué digo esto? O sea No sé Yo te digo Yo es un juego Que a mí el 2 Me encantó mucho Lo defendí mucho en su día Fui de los pocos Que la revista Lo defendió a muerte Porque no A mucha gente No le gustaron Muchas cosas del juego Que si gráficamente Regulín Que si el principio Una mierda A mí Yo soy mi elegir favorito Tío No tengo ningún problema En decirlo Quiero mucho al 1 Quiero mucho al 3 Pero el 2 Es uno de mis Vamos De la saga Es mi favorito Y me alegro mucho Tío De que esto Le esté molando Incluso a la gente Que no jugó al original Es que de manera Más objetiva Yo creo que es mejor Que el original Este No sé si me explico O sea El 2 A mí me moló Pero tenía sus cosas Aquí este Yo creo que es Yo creo que Como decir Las cosas que tenía Un poquito más así Al principio No es tan coñazo Por ejemplo Porque es así Lo de la niebla Aquí está mejor resuelto O sea Es ambiental Es necesaria Pero no es tan abusiva Teniendo en cuenta Que era Play 2 No Play 1 No sé Estoy bastante contento Con lo que ha hecho esta gente Pero vamos A mí el 2 original También me gustó mucho Entonces tampoco tengo problema Pero bueno Y hasta aquí ¿No? Yo quería decir Que a lo mejor Tenemos que volver A lo básico Tío Que O sea Que si estaba pensando En ¿Qué puedes hacer? Vas por la calle Las puertas cerradas Haces así Y no entras Las puertas que entras Pues entras Y la única forma Que tienes de interactuar Con lo que Bueno Lo que decía antes Hay un hueco en el suelo Por el que tienes que pasar Te arrastras Llegas a una valla De un parking Que te llega por aquí Es maravilloso eso tío Y luego poder romper Los cristales Y ahí me flipa Claro O sea Lo único que puedes Yo te lo he roto Todo El rato Aunque no pueda pasar Lo rompo Lo rompo todo O sea Ojo No no Pero Se nota que es clásico Porque puedes romper Solo los cristales No sé si se me ha dado cuenta Un espejo Nanay Cualquier cosa que esté destacada Y tal Madera asquerosa No puedes Un cristal Ok A por todos los cristales Claro Como es lo único Con lo que puedes interactuar O con lo que puedes explorar Pues un coche Hostia Rompe los cristales Es un vándalo He roto todos los cristales De los coches Muy placentero hacer eso Que vives en usera tío Correcto Pero los retrovisores Que son muy de usera Los retrovisores no te dejan ¿Ves? Eso está bien Ahí no te dejan tío La luna trasera tampoco Porque no llegas Con la Si llegas Si llegas La luna trasera sí Veo que te has esmerado poco En romper cosas Sí Vemos que no Bueno pues A ver que yo soy de En la nueva partida más Me inflaré A romper Al principio Las luna trasera De los coches La nueva partida más Cristales rotos ¿No? Eso es Pues eso tío Y al final Es que no necesitamos Explorar Por explorar Ni ponerse a buscar A recoger flores Para hacer una pócima De su puta madre Eso es Es que yo creo que El juego Es lo que Lo que te pide O sea El juego es lo que pide tío Ya está Yo soy máximo defensor De los juegos lineales Porque no lo quería decir Pero Porque tal Pero es un juego lineal Y no pasa nada Lineal No pasa nada Porque sea lineal Es que si no fuera lineal No llevaría 8 horas jugando Como llevo Es que estoy seguro De que lo habría probado Un rato Y ya está Correcto Es que me O sea La escala Un poco De narrativa Y lo que te va contando La historia Pues va subiendo En intensidad Y es que es perfecto O sea Es que está Está muy guay Correcto Yo lo Mira ya Ya termino Para mí Le falta un poquito De miedo Se ha ido Algún tema Por eso llevo yo 8 horas Si no Un poco más De miedo Pero bueno Que es lo de menos Iba en gusto Pero bueno Yo me puse Tampoco tenía O sea El uno tenía más sustos Yo recuerdo que el uno Más sustos Era más durete Lo que pasa es que el uno A ver Sin que suene mal Técnicamente Daba lo que daba Entonces cuando veías Una amalgama de polígonos Y creías que era un tal Me asusto Porque me tengo que asustar Pero A cuatro del teléfono Lo del gato En la taquilla Estaba bien Había cosillas Muy guays Tío Que en este Vamos Este era un número Acaba Pero en el original Yo no recuerdo Sustos así Muy Sí pero no lo digo Por eso Lo digo porque me gusta Resident Evil 7 Pues ojalá fuera más Miedo Miedo Pero bueno Yo por eso lo jugué Bastante también Yo agradezco Que no haya sustos Absurdos Así sin sentido Pero es verdad Que hay veces Que vas por un pasillo Ahí oscuro Que ves algo Así agachado En una esquina Detrás de una mesa Tú lo pasas mal Y el lazarín Lo pasa mal Que no tiene cabeza Tío Y va con Dos piernas arriba Dos piernas abajo Que eso está bien también Pues no le pones cara Al terror Pero Pero bueno Bien hombre Bien A ver Don Galleta Que estás callado A ver Sorpréndenos con tu Con tu purria Habitual A ver Uy Un poco más Y hago el top ¿Sabes? Ahora Pues bien ¿Cuántos tienes Para empezar? Cuatro Cuatro Vamos Por romper un poco La barrera de los tres Me estaba ahí Atascando Me parece bien Primer juego Que quizá no conozcáis Pero os recomiendo Encarecidamente Dwarven Realms Es como una mezcla Entre Diablo No le conozco Y Vampire Survivor O sea Guau Bueno Todo lo que podría Desenar Perdón ¿Es Rocklike? ¿Tiene algo de Rocklike? No Realmente no Yo diría que no Que va a tener Rocklike Si es una Pero mira Tiene un montón de mierdas En pantalla Nombrecitos Cosa que odio Con todas mis fuerzas Y tal Eso es Mucho número Mucho loot Guau Maravilloso Uy loot también Me encanta Esa palabra Me encanta también Pues nada Es un juego Que aunque tenga gráficos Del Worldcraft Pero de cuando salió Os digo en serio Que engancha muchísimo Es un juego Si yo siempre lo dices Uy craft Bueno, bueno, bueno Tiene crafteo También para que Los que no lo están viendo Tiene crafteo Bueno, crafteo De mil mierdas Hay más enemigos Personalizado Mira esto Esto es el árbol De habilidades Tío O sea Es el árbol Literalmente Se ven los puntitos Pero es una Absoluta locura Sí, sí, sí Uf Estoy deseando Tú Lazaro Deseando jugar Esto Esto Lo puedo jugar En la consola portátil Y a cartas También tiene cartas También tiene cartas Mira, mira Montura Me he pillado esta montura De hecho Bueno He pagado por Por skins En el juego O sea Esto es la polla De hecho Me he gastado más en skins Que es lo que vale el juego Porque el juego Vale nueve euros O así Voy a decir que Como lo de desocupa Tío Pagas por skins Ahí Joder Chiste político Sí La verdad es que en este caso Lo de desocupa Son skinheads No pasa nada Pero bueno Muy chulo Tú estás en tu castellito Y te crafteas tu armadurita Te subes un par de niveles Y entonces Pasas por un portal Y eliges el nivel Ah, que está hablando de esto todavía ¿Qué pasa en el nivel? Pues vienen un montón De hordas de enemigos Hordas, hordas, hordas Hordas Te llegan ejércitos De enemigos Y luego jefe final O sea, es súper innovador Hordas y hordas Es súper divertido No lo hemos visto nunca eso Además tiene una cosa muy guapa Y es que si eres un enfermito como yo En vez de jugar lo normal Lo juegas con permadez Que es que Pues eso Si mueres Empiezas desde el principio Y nada Yo llevaba con mi partidita De 18 horas Nivel 80 Muy guay Y ayer por la noche Por mirar a la pantalla de la derecha Que tenía puesto el chiringuito De los cojones Me distraje Con el chiringuito Algo dijo Pedrerol Ya no me acuerdo Ya no sé qué pasó Que un jefe me mató Me guansoteó Y me quedé con una cara De gilipollas increíble Y es una de las cosas También bonitas del juego Que por cierto No tiene cooperativo Pero sí tiene muchos eventos online Podéis Dios Espérate que me he ido yo En vez de Ahora, ahora Dios Se autoquita, tío Qué grande, macho Imagínate Se va y nos deja el puto vídeo Eso en mi plena Tiene ranking Tiene de todo Es que tiene de todo Todo lo que nos gusta A mí En singular Lo tiene Tengo una pregunta Carlos Espera, espera ¿Cómo llegan a estos juegos, tío? O sea ¿Cómo? Quiero decir ¿Por qué juegas a esto? Básicamente No, no O sea ¿Cómo llegas con este tipo de propuestas? Mis vías Normalmente O es La recopilación De juegos de mierda De Sergio Que de ahí suelo pillar Buenas ideas Y tal Que últimamente Bueno, el que voy a comentar ahora De hecho es uno de esos Uno de los que puso ahí El trailer de mierda Y yo dije Hostia, pues a mí esta mierda me gusta Pero no De Twitter De los últimos lanzamientos Tengo en mi lista de deseados Acá Fíjate Estoy en un grupo de colegas en Steam Y tenemos casi 4.500 juegos Pues en mi lista de deseados Tengo 650 O sea Casi todos los días Encuentro un juego Que me mola Y suele ser Es que es fácil Es como decir Yo casi todos los días Veo algo dulce Que me mola ya Yo tengo que decir Que a lo mejor También me compro Uno de los que Sergio ha puesto hoy En los trailers En los videos Ves, ves Al final no parecíamos más De la cuenta Y luego Os metís mucho conmigo Pero Hace su función social Exactamente Bueno, pues El que recomendaste Hace unas cuantas Bueno, recomendaste El que pusiste Para que no dolieran Los ojos y el alma Aquí hace unas cuantas semanas Es este Que se llama Self Loss Que hasta tú mismo Reconociste Que no estaba tan feo No estaba tan mal Dentro de la De la purria Bueno Exactamente Yo no sé si fue por eso Por si entre tanto Cero veo un dos Y me ilusiona Pero este juego He de decir Que me ha gustado mucho Es un juego En el que eres Un viejales Que está como En el limbo Después de la muerte Y Y Tienes que seguir Las tareas Que te encarga una diosa Para volver a la vida Porque has dejado atrás A tu mujer A tu hijo En fin Y es como un mundo Así apocalíptico Con gigantes Y Y demás Bastante chungos Se le notan Sus costuras Porque es un juego Hecho por tres personas Y entonces pues Hay combates Que están un poco cutres O momentos muy Épicos De la historia Que están resueltos Con dos animaciones Y en fin Eso a ti Te ha vuelto loco Ya sabes Que a mí Las aristas Estas pequeñas fricciones Me gustan Porque es donde Se ve la mano Claro Ahí se ve la mano Directamente Se ve la mano De la persona Que ese día Estaba Solo tiene una mano No le dio la gana Hacer una animación más Y ahí lo dejó Pero he de decir Y de verdad Lo digo totalmente en serio A mí normalmente Los coleccionales Los coleccionables Me dan bastante igual En los juegos Pero en este caso Los coleccionables Son 22 o 24 notas Que te explican Un poquito El lore Y el trasfondo Y me han encantado O sea Lo que El mundo En el que se desarrolla El juego Que es esta especie De limbo De más allá Antes de la muerte Porque tienes cosas pendientes Y tal Me ha parecido alucinante Y súper súper original Todo muy relacionado Con el mundo marítimo Aquí los dioses Son pues ballenas Orcas Cangrejos gigantes Pulpos Tortugas Y estaban muy guay De verdad O sea Es verdad que el juego A veces es demasiado Pausado Y hay videojente Que lo ha tildado De aburrido Es un coñazo Esto Tienes que poner Un poco de tu parte Tienes que poner Un poco de tu parte A veces En algún segmento Es sinvergüenza O sea Lo hay que empacolar Ahí al final Como diciendo Bueno es un tal Lo más importante Es un coñazo Hay gente Que me ha aburrido Hay gente Yo creía Creía que iba a ser Un pelín más corto Pero No pero Pero está bien Coño Son tres personas Ah bueno Y la música Serio Que esto para ti Es prácticamente Cinco puntos de diez En la nota La música Bueno la música Los sonidos Porque es más bien Los sonidos Cosas culturales Sonidos marítimos Hay raros A mi me gustan las melodías A mi los soniditos Y tal Melodía no tiene mucha Pero con la guitarra No lo puedes tocar Pero de verdad Es una pasada La ambientación sonora Del juego Es un diez Para mi De verdad De hecho Vamos Es un sinvergüenza Tío Llevamos hablando De esta mierda Tío Ya ni sé Es una cosa Macho Bueno mira Voy a hablar de otro indie Pero que este ya es un poquito Más Más grande Hombre Ya que es tarde Pero bueno Ya pero porque he faltado a dos programas seguidos Ha sido tres Pero bueno me vale también ¿A que han sido tres? Pero bueno el caso El escudero valiente A mi me ha gustado muchísimo Ha habido gente que lo tinda de que es un juego demasiado sencillo Y es verdad que el reto no tiene ninguno Pero Jovar A mi artísticamente me parece una auténtica pasada Y Y después eso No le pido reto a todos los juegos Y a este no se lo pido la verdad Y me ha gustado mucho La historia que cuenta Todos los cameos Con diferentes géneros de los videojuegos Como aprovecha el 2D Al 3D Y demás Además bueno Tener en cuenta también Que es el punto de partida Que es el primer Juego del estudio Y además en el final Te deja caer Una posible secuela Bastante Evidente Y nada A mi me ha gustado mucho No sé si también es porque era justamente lo que esperaba Tengo colegas como Alejandro Que sí que Esperaba que el juego tuviera un poquito más de mecánicas Un poquito más de desarrollo Pero para mi ha sido ideal Y lo único que me ha faltado es no poderlo jugar Porque no tengo hijos Nada Pero ya creo que la experiencia suma varios enteros Si lo juegas al lado de un niño Porque Porque es una pasada Esto Nos toca con 9 o 10 años Y ya nos termina de explotar la cabeza Correcto Bien Y para terminar Que era un juego que no iba a comentar Se me iba a olvidar Pero Pero alguien No Dracan Alguien no Dracan Ha comentado que lo está jugando Y yo me lo he pasado hace unos días Me he pasado en Zelda Minis Cup Que en su día lo jugué Pero no lo terminé Estoy casi seguro Igual que yo tío Y además estuve en este Me quedé muy muy en el final Porque era Yo creo que lo analicé No sé para qué medio Y es que claro Perdías las partidas Perdías las roms Perdías no sé qué Y ahí te quedaba Es una putada Pues me ha parecido brutal tío O sea Lo primero Últimamente No sé Desde este verano Me ha apetecido jugar A celdas clásicos Y este es uno de ellos Pero este Como os digo Me ha entrado por los ojos Por el pixel art Que me parece brutal Ya la animación Solo del pelito De Link Y todo eso Que me parece Que tiene todo el encanto Y después me ha sorprendido Un montón O sea Me han gustado muchísimo Las mazmorras Ciertos puzzles Que Lo típico de Zelda De los celdas clásicos Terminas una mazmorra Y ahora ¿Qué carajo hay que hacer? Pues tienes que hablar Con el tío De tal aldea Que te dice Que no sé qué O te tienes que dar cuenta Cómo aplicar una nueva mecánica Me ha gustado mucho Esto de Yo soy de los que valoran Mucho el nuevo giro O al menos Las dos últimas entregas De la franquicia Quitando el Zelda De la princesa Que no lo he jugado todavía Me gustan mucho los nuevos Pero es verdad Jobar Que el rollo clásico Más ajustado Más ajustado Menos mazmorras Pero más trabajada Está genial Es decir también Que me llevé Un pequeño sopetón O sea Un pequeño susto Con el último jefe Porque aunque no sea Un juego para nada desafiante Pero precisamente Es un juego como Muy tranquilito Y como lo vayas ruseando No vayas cogiendo Contenedores de corazón Te despreocupes De ese tipo de cosas Te llega el jefe final Con sus tres fases Y cuando ya me llegas A la tercera Sin poder respirar Te hace cataclan Pero bueno Me hice ahí un pequeño Hice un bus tracking Para coger corazones Y para coger Cuatro botellitas de cristal Para llevar mis hadas Y mis pociones Farmear en Zelda Es lo más patético Que he escuchado en mi vida Lo tuve que hacer Fíjate Madre mía Llegando limpio Llegaba a la última fase Del jefe Pero era Digo tío Quiero pasármelo Tranquilo A gusto Sin tener que estar aquí Con la cruceta Volviéndome loco Y por cierto Espérate Te interrumpo Dice Con cierta razón Lo vez no 3x En el chat dice No está un poco quemada Esta estética Pues ahora mismo sí La verdad es que sí Pero ostras Que estamos hablando De un juego de Game Boy Advance Que esto es de Game Boy Advance Hace 20 años Que es el juego más bonito De Game Boy Advance Debe quedar Debe quedar muy cerca Esto es de Advance Cuidado Y la promo también De que la espada Se llamaba Smith Tío Porque es la Smith Sword De Swordsmith Porque Swordsmith Es el herrero De verles O sea tenía Para Sergio El segundo personaje Secundario Más importante Eso es De los videojuegos Así que esos son mis juegos Este Esta semana Un poquito ponzoña Y calidad Bueno Lo del principio Ha sido tremendo O sea los dos primeros Ha sido una cosa Ha ido hacia arriba Sí, sí La carta de Zelda La ha jugado muy bien O sea Ha dicho Ya está la cosa muy mal Tío Vamos a sacar Saco el As El As ahí al final Porque si no No Están preguntando Están preguntando por ahí Antes de que sigáis Hay alguien Que está preguntando Que que Zelda es Y que si era de Advance Que sí Zelda Minish Cap Minish Cap Desarrollado por Capcom Es que le han puesto Eso es Le han puesto HP0 Que es de Capcom De hecho se me ocurrió Por ti Porque puse en un top Algo de que Nintendo Cada vez que ha dejado Sus licencias Antes No ahora Pues ha metido la pata De vez en cuando Y tú dijiste Bueno con Capcom No lo hizo tan mal Algo dijiste de Capcom Y dije Es que este Y el hora que los Pages of Season Se van a dejar De hecho vamos Yo no sé por qué No han seguido Colaborando Para hacer este tipo de juegos Pero bueno Don Akal A ver tu turno Bueno pues a ver Ya hemos hablado De Seren Hill 2 Remake Que es lo que Más he estado jugando Estos días Así que no voy a Volver Solo lo mismo Si voy a hablar De otro remake De otro juego de terror Que está Incluido Un poco Encasillado A ver Sabes que pasa Que bueno Los 70 pavos Ahora mismo Como nadie me regala juegos Ni nadie me los manda Pues duele pagar 70 pavos Hay que elegirlo bien Elegir y salir en Gil Y entonces Pues bueno Estaré comiendo Plantas fritas El resto del mes Y ahora Me parece bien también Mira eso que ganas Entonces En el PS Plus Uno de los juegos del mes Este mes Es el Death Space Que yo en su día No lo jugué Porque bueno Pues porque Me preferí jugar El Callisto Protocol Y el otro salió Creo que un mes después Me parecía demasiado Jugar a dos juegos Tan parecidos Tan cerca Así que dije Bueno pues ya Ya lo pillaré Como este abaratejo Y mira Lo he pillado Al final Iba a decir gratis No gratis Pero bueno Incluido en la Suscripción Y la verdad que Hombre no he jugado mucho Porque ya llegué a elegir Y le quito Todo el protagonismo Pero bueno Lo que jugué La verdad es que me moló Bastante Me moló Vamos Me pareció Un buen remake Creo que siguen funcionando Las mecánicas de antaño Siguen funcionando El tema de Bueno De extremidades y tal ¿No? Si Las armas son originales El tema de que Bueno que normalmente En Resident y el resto de juegos Así lo que importa Es pegar un tiro en la cabeza Aquí lo contrario Aquí lo que hay que hacer Desmembrar Y las armas son originales Y bueno Todo el tema de El argumento me mola No sé Yo creo que es un juego Que bueno Que por hoy Sigue Sigue ofreciendo Ofreciendo Tensión Y no sé Mola Yo lo recomiendo La verdad Y desde luego Si tengo que compararlo Con el Callisto Me he quedado con este Mil veces Lo siento El Callisto Pues bueno Tenía su gracia Con el tema este De esquivar y tal Pero Sistema de combate Con los esquives y tal Pero a mí este Me mola más Yo es que la La cortadora esta de plasma Si algún día hacéis un ranking De las mejores armas Que imagino que ya lo habréis hecho ¿No? Pues no tengo ni idea No lo sé Pues si lo hiciera Y si me invitáis Yo elegiría seguramente La cortadora de plasma Tío Me hace mucha Me mala mucho Esa arma Es gratificante Sí Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Completamente Además que alguna herramienta Realmente Y es claro Es que es eso Es un poco A mí es que me mola mucho Este tipo de personajes Como Isaac Clarke O el de Resident James Me mola A mí los personajes Que son Que no son guerreros ¿Vale? Que digamos que el juego Les pone una textura En la que tienen que Buscarse la vida Para Y aquí Pues este señor Es un ingeniero Y bueno Pues efectivamente Muchas de sus armas Son herramientas Y mola A mí ese enfoque Me gusta mucho Correcto Y nada Y termino Porque yo solo tengo Tengo tres nada más Termino con uno Que te va a gustar Sergio Y te va a sorprender Adiós También es de Konami Y fútbol 2025 Adiós Adiós He de decir Que cada vez me hablan Mejor de Es que A ver Yo te digo Yo siempre Siempre lo pruebo ¿Vale? Cuando se actualiza O se llega a la nueva versión Que en realidad Es actualizar Y dura una tarde Dura una tarde Porque Digo Me hace mierda Pero tío Aquí me he quedado O sea Cuando En el S&G Cuando me pasaba una zona O llegaba a un pull De que no Y ya lo dejaba Me echaba un partidito O dos Intenta acostarme Tío A ver No voy a decir Que es como el bro De nuestros tiempos Porque no Ojalá Pero cada vez se acerca más Tío Cada vez Ya los pases al hueco Estos que hacíamos De triángulo Más L1 Y tal Cada vez Cada vez Está más Más afín al tema Los tiros No sé El tema de la bola Tío Cada vez A mí me recuerda más A lo que jugábamos Y a lo que nos encantaba Es que Nos falta Dime No, no, es que es eso Es que el FIFA Pero yo juego Ya sabes que yo juego Muchísima FIFA Con mi sobrino Que sí Que bien Y tal Pero Falta ahí El tema pro Falta más Para mí Realismo Física de la bola Por mucho que digan Tal y cual Animaciones No sé La forma De elaborar jugadas No sé Yo lo he hecho Bastante de menos Tema Tema pro Pero bueno Dale un tiento Porque a ver No es el pro Pero bueno Cada vez se acerca más Tío Y bueno Si siguen así Igual algún día Hacen una cosilla parecida A este le falla todavía El tema de los modos de juego Tío Los modos de juego Son bastante Pues tienes un Creo que es La liga de fútbol Que es más o menos Como el último team de FIFA Que es con las cartitas Aunque bueno Este año creo que Los contratos No se gastan O sea Cuando tienes un jugador Lo que es para siempre Que a mí me hace un coñazo Lo de tenerlo para Una temporada O 15 partidos O lo que sea Eso es un coñazo para mí Y bueno Yo evidentemente No le he metido Ni un puto duro Ni lo voy a hacer Pero bueno Sin meterle pasta Tío Más o menos Enseguida Haces un equipo Más o menos competente Y bueno Voy por la división O sea Se pueden subir Divisiones online Lo probaré con mi Con mi sobrino Que es un día Te digo Le encanta Bueno con uno de mis sobrinos Que está Es un loco Del fútbol Y tal y cual Le probaré Si yo de vez en cuando O sea Una vez al año Le pruebo Pero este año Ya está actualizado Y te vas a escojonar Con algunos Con algunos jugadores Te digo Que están muy bien hechos Como Mbappé O lo del Barça Que tienen la licencia Pero hay otros Como Carvajal Tío Que es O Modric Modric Tío Entonces ser realista Porque Enfoca bien a Modric Porque Modric también Modric puede aparecer En un pasillo Y es elegible también Es bastante Pero bueno Bien Le probaré Nada más Quería haberme hecho Alguna cosilla Retro este mes Pero no Con la mierda Perdón Con el lanzamiento Del curro Que hemos tenido Y tal No habéis tenido mucho tiempo Así que no juego Nada retro este mes Bueno bueno Con mi turno Perdón Voy rápido Vamos con un poquito De Mario y Luigi Conexión fraternal Estuve probando ahí Hora y media O una cosa así Y es pues bueno Más o menos Lo que te espera De ese tipo de juegos Action Bueno Action RPG RPG Por turnos Pero turnos Dinámicos Como siempre ha sido La saga A mi la estética Me gusta de los personajes Aunque hay gente Que no le mola Eso ya va un poquito En gustos A mi yo agradezco Que hayan cambiado Un poquito El tema De los tonos Las caras De los personajes La han cambiado Un pelín O sea Mario Sigue siendo Mario Y tal y cual Pero bueno Es un poquito Todo diferente Y a ver Tiene cosas relativamente Originales Como es el tema De ir de un sitio A otro Ahí en En barco Que tienen Una ruta Preestablecida Entonces para irte Una isla a otra Tienes que utilizar Un cañón Tienes que Situar la isla Verla y tal Entonces te Pasa Hacia ella Con un cañón Las animaciones Como estáis viendo Están Para mi son geniales Este es el típico Juego de Switch Que va bien O sea es lo que puedes hacer Ahora mismo con Switch Lo he dicho mil veces O sea no Las trampas estas De decir Poner en un primer plano Escenarios Más bien O sea Muy bien decorados Pero pequeñitos Que luego Tienen sensación Más de amplitud Pero porque están bien diseñados Y se abren solo En determinadas áreas Y luego que tengas de fondo Lo que sea Pero es Es lo que da Si quieres hacer un juego En 3D En Switch Tiene que ser así Low poly Con personajes Pues como estáis viendo El cerdito este Que bueno Tiene su gracia Y demás Y ya está El sistema de combate Es igual que la saga A mi me mola mucho Y fuera Para mi Son un pelín largos Es decir Se me hicieron un pelín largos Incluso Duelos de estos Un poco de Chichinabo Duraban más de la cuenta Pero bueno Más allá de eso Me parece que es un juego Que pues es Sobre seguro Ni más ni menos Es lo que es O sea Si te mola la saga Te va a gustar Y si no No te va a convencer Porque es más o menos Más de lo mismo Con alguna cosita nueva Y ya está Más cositas San Egildo Ya hemos hablado Lógicamente Hay que hablar de Iba a hablar de más cosas Pero no He jugado poco Pero tengo que decir Dragon Ball Sparking Zero Madre mía O sea Que barbaridad de juego Que barbaridad Para los frikis de Dragon Ball A mi me gusta mucho Dragon Ball Es un escándalo esto O sea Aureal Aureal esto Le vuelve Lo que es impresionante O sea Es una cosa Acojonante Y dirás Como yo No puede haber Tanta diferencia Porque ya está siempre Ya está muy bien hecho El tema de los De los personajes Ya no se pueden parecer Lo es O sea De hecho Cuando peleas por primera vez En un escenario Acuático En la que hay parte de agua Y te puedes sumergir Y salir Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Es una cosa Es acojonante O sea Este juego Gana muchísimo Cuando le estás ahí Dando en primera persona Y por muy Bonito que sea Como el trailer Que estamos viendo Muy espectacular Y tal No te haces una idea De lo que es Un combate De este juego Es impresionante O sea Es lo mejor que se ha hecho En Dragon Ball En mucho tiempo O sea Mejor que Dragon Ball Fighters Es que Dragon Ball Fighters es el que iba a decir Lo de Assistant Works Son inmejorables En su terreno Sí, es verdad Que es para un público Muy específico Que no es para Sí, pero ya no te digo eso Sino Es que unos 2D Y por muy bonito que sea O sea Lo de Dragon Ball Fighters en su día Era impresionante Pero esto es otra cosa O sea Esto La sensación que tienes De lanzar un Kamehameha Enfrente de un pavo Y destrozar a tu enemigo Pero de paso Se carga Pues una montaña Que está ahí enfrente Que están hechas Que te cagas El hecho de estar volando Ver a un tío Que sale del agua Con la Pues eso Con la que se forma ahí Con las salpicaduras Tal y cual Es increíble Es increíble Súper dinámico Va súper fluido El juego este Bueno, bueno, bueno Es impresionante O sea La gente de hecho No me extraña Que está Está loquísima con él Porque es una locura O sea Es increíble El juego este Yo Sergio He visto mucho gameplay No me lo he pillado todavía Porque no está a precio galletil Todavía Cuando hagan algún tipo de ofertilla Porque bueno Al final me como todos los juegos de Dragon Ball Pero Tengo que decir Que lo que he visto del modo historia Es verdad Que es un poquito más Powerpoint Que el Cácaro Que es verdad Que parece que está pidiendo Z Pero hombre Recorre muchos más arcos Y desde el punto de vista De muchos más personajes Esa es la historia Esa es que Por explicarlo O sea Tampoco le he jugado mucho Pero aquí puedes elegir Que por cierto Incluso tiene detalles Que no recuerdo de otros juegos Puedes cambiarse una chorrada Pero puedes cambiar la cámara O sea Conforme en las secuencias Y tal Puedes cambiar la cámara de personaje Y dices Joder es una chorrada Pero mola O sea No sé Es diferente Y explicando el tema historia Puedes elegir Al principio Entre unos cuantos personajes Y es cierto lo que tú dices Que Buena parte Del arco argumental Se lo saltan con Pues eso Meten dos Dos slides Y a correr Y luego pues se ponen a hablar Pero a mí eso Casi hasta lo preferido O sea Te meten un poquito En situación Y te pones a pela Yo lo que quiero En un juego de este estilo Es pelear La historia me la sé Sí Aparte A mí lo que me ha flipado Son los what if Que tiene O sea Hay muchas Hay muchas situaciones O muchos niveles En los que puedes hacer El canon O terminar el combate De una forma diferente Que cambia la historia ¿No? Y hay algunos Que son muy normalitos Pero hay otros Super currados Y eso me ha flipado Sí que es verdad Yo la única Es lo que te digo Es que he visto Varias horas de gameplay Porque soy muy Vamos Me flipa Dragon Ball Y lo que sí que he visto Es que Algunas condiciones Para desbloquear Estos what if No están muy bien Equilibradas Hay veces que no sabes Te dice Termina cuanto antes Pero no sabes El tiempo que tienes Para terminar un combate O tienes que terminar Perdiendo Con un ataque Determinado Del rival Y hay veces Que se te buguea O algo Y no te mata Con ese ataque Entonces lo tienes Que intentar Varias veces Pero vaya Es por ponerle una pega Igualmente me parece El mejor juego De la saga O sea Tiene cosas de ese estilo Pero a mí es que eso Sinceramente es que me da igual O sea No soy tan Como me da lo mismo O sea Es muy ira Al detallín A nivel de control A nivel de control Y mecánicas Y eso ¿A qué se parece? Es más tipo Naruto Más tema Naruto Ojo Bastante profundo El azar es distinto Lo que pasa es que No es un juego de lucha O sea Te diría que es bastante técnico Pero no tienes que hacer Meda Luna tal Es que es diferente Lo que pasa es que Se manejan todos los botones Y es una movida O sea Lo de esquivar Por ejemplo Lo de bloquear Puedes hacerlo de mil formas Es que lo puedes hacer De mil formas diferentes O sea En función del combate El sistema de combate De Kakarot Era más repetitivo Bastante A mí me recuerda Mucho más a Naruto Y a mí Naruto Me mola mucho Es de ese estilo O sea No sé Pero es No sé A lo mejor a ti no te mola Porque es muy distinto Nazarín Pero a mí me encanta O sea Me ha parecido O sea Me lo esperaba bueno Pero es glorioso O sea La primera vez que peleé O sea El primer combate Fue la hostia No sé Los dos o tres siguientes Cuando había Te digo El escenario con agua Y tal y cual Bueno Además es que está hecho Que te cagas O sea Es que parece el anime O sea Cuando ves Tiras una onda vital O el ataque que sea Tal El rayo de Piccolo Y tal Y ves ahí La sombra del personaje Ahí como que sale Entre ella Y como va hacia ti Es impresionante Es difícil de describir Es una sensación Increíble O sea Es que se ve mejor Que la serie Es increíble Me queda flipado Con el juego este Así que De hecho Joder No me extraña Que le han dado Las notazas estas Porque es que es impresionante Es que no he visto Nada Todavía Muy bueno Muy bueno No sé ni cómo va Muy bueno Ya te digo Yo no había visto mucho Porque bueno Tampoco quería Quemarlo y tal Y dije bueno Dragon Ball Tiene muy buena pinta Pero no tan bueno O sea Me ha sorprendido Muy gratamente Así que nada Pero bueno Que oye Vamos con Con temas caleta Vamos con un poquito De Steam Valve Que anuncia Que Básicamente Ha cambiado La política esta De contrato Y tal y cual Que deja claro Que cuando Te haces con un juego En realidad No lo estás comprando Sino que estás Haciéndote con la licencia Algo que ya habíamos visto Pues eso Hace tiempo Creo que lo comentamos también Pero ahora ya es Valve O sea Ya es Steam Que quede claro Galleta Por si no tenías claro Cada vez que tú crees Que compras un juego Estás comprando Una licencia Pero bueno Galleta Tiene de igual A ti te la agufa ¿No? ¿O qué? Yo voy a decir Un par de cositas Rápidas Al pie Porque en fin Porque es un tema también El de los juegos físicos Y digitales Que ya me Tengo O sea Estoy un poco ya Empachado Del tema Para empezar Para empezar No ha cambiado La política O sea Esto ya lo ponía En el Eula Cuando te comprabas Un juego Y todos los que Llevamos 20 años Siendo usuarios De Steam Lo sabemos Por eso No ha tenido repercusión Ni han bajado Los números de jugadores Ni la gente Deja de comprar Ni la tal Lo que pasa Es que hay una ley Creo Que en Estados Unidos Que está avanzando mucho Con respecto a que El tema de las compras digitales Pues se especifique bien Pues eso Las condiciones Y demás Y entonces Ya no solo Lo ponen en el Eula En el contrato Sino en la propia Pestaña de compra Te lo indican Lo cual me parece estupendo Me parece súper bien Yo Claro A mí Bien Mal Es lo que te digo Yo lo tenía como súper claro Siempre que se habla De digital Y físico Pues cuando se habla Un poco de las desventajas Con respecto al físico Pues está eso Que al final Tu copia en disco Aunque no esté actualizada Aunque también Al final que es una licencia Tú offline La metes Y por lo menos Lo que hay ahí grabado Lo tienes Entonces Eso está claro También os digo Y lo habéis visto Con los juegos Que os he enseñado Los juegos que yo juego Normalmente Ni salen en físico O sea Entonces tampoco Que tenga Yo La mayoría de los que juego Es indie Y hablo de mi punto Porque claro Aquí cada uno Tiene su gusto Y preferencia Yo casi todo Lo que juego es indie Y O no sale de PC Y si sale de PC No sale en físico Entonces es lo que me toca Las dos opciones Que le doy a la gente Y es con lo que termino A la gente Que le preocupe este tema O que se haya quedado Un poco así Pues como he dicho En algún debate De este tema Si Si queréis Ser de verdad Dueños De esa copia Digital Comprad En GOG Que es la La tienda De CD Projekt En la que te venden El juego sin DRM No tienes que pasar Por ningún tipo De plataforma Ni paso Tú tienes El juego En digital Y si te lo pasas En un pen Y se lo das A tu hermano Lo juegas O sea Tienes el archivo Del juego Y también decir Que de todas maneras Aunque es un poquito Ilegal Pero tú también Puedes saltarte La validación De Steam O sea Quitar el DLL Del archivo La extensión DLL De tu juego de Steam O incluso Emular Steam Desde fuera Para no tener Que pasar esos pasos También se hace Lo que pasa es que Es verdad Que es un poquillo Más Pirater Pero Eso Todo un poco Ok Lazarín Pues hombre Yo creo que Esto es algo Que ya sabíamos Que ya habían avisado Y ya se decía Que no Vamos Que no hay Ninguna sorpresa Lo que pasa Que Valve Es verdad Que siempre se ha caracterizado Por dejar las cosas claritas Y tratar a los usuarios Como personas Normales Y no como chimpancés Como hacen Otras compañías Entonces Sacan Steam Deck Oye Esto es lo que hay Si le quieres cambiar El disco duro Ábrela y se lo cambias Los sticks Le quitas un tornillo Y se lo cambias Sabes Y nuestros juegos Una puta licencia Como ha sido siempre Y ya está Y ya está No me parece Ni bien ni mal O sea A lo mejor Me parece bien Porque me parece Más limpio Por así decirlo Es así Ya está O sea Por si no lo tengas claro Es así Me parece mal a alguien Que no Vamos Que no tenga ni idea De cómo funciona esto Pero vamos Yo creo que si tienes Steam O sea Es un poco de que Va a la La movida Hostia un mini Babybel Son asquerosos Lo estaba viendo ahora Y es una cerdada Un mini babybel entero Un mini babybel entero En la boca Saben acera O sea Tú puedes hacer Tú puedes hacer la prueba Saben acera Que sea Saben acera O sea Lo rojo La capa roja Si no se la quitas Y te la comes Da igual Sabe exactamente igual Es verdad Es más Tiene más mandanga Es una cerdada Es una cochinada Esto te lo digo Es bastante Como queso Es bastante malo Y mezclado con el cacao La O tío Bebe 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 Para que se vea el sabor Ese Acera tío Madre mía Sabe a iglesia Tú juntas Efectivamente La acera Y el cacao Y sacas un cirio Ahí de Semana Santa Color marrón Es un cerdo Tío Acal A ver Pues nada Lo que habéis dicho Esto ya lo sabíamos Pero está bien Que lo dejen claro Porque como he dicho Lo hace Hay gente que a lo mejor Está bien Que lo digan Bien clarito Y nada Yo lo digo siempre Es una cuestión De perspectiva Y de lo que cada uno Busque en un videojuego Yo entiendo La óptica de Carlos No es la mía Yo como Como veis Yo acumulo Perdón Por ahí A mí sí que me gustan Los juegos físicos Y bueno He crecido con eso Y me cuesta El tema Este de la decidencia Si me cuesta El tema Cada uno Se lo quiere con su dinero Yo por ejemplo Ya sabéis que yo Pues eso Juegos como Baldur's Gate 3 O Alan Weiss 2 No los he comprado Hasta que no se hagan En físico No los compro Y bueno Cada uno Hace lo que quiere Con su pasta Tío Yo ahí No voy a Mientras haya opciones Claro Hay juegos Como dice Carlos Que no salen De otra manera Que no sea físico Pero bueno A mí me cuesta Gastar 20 pavos En un juego Bueno 20 O bueno Ya no digo 60 En un juego Que dentro de un tiempo Va a desaparecer Cada uno Es como es Y te digo Y bueno Por suerte Por desgracia El enfoque Bueno Va cambiando O sea Por ejemplo Mis hijos Ya no me iré a Carlos Mis hijos por ejemplo Pues es que es digital O sea Un juego Ya no saben lo que es Y se la bufa Y o sea Ven casi más natural Por desgracia Pagar por una skin Que ir a la tienda Y comprar un puto juego Con un disco Para mí eso es Es algo que Jamás me dejaron entender O sea De hecho Cuando nosotros Yo creo Cuando jugábamos Te daba una skin Te la sudaba O sea A mí me daba igual O sea Nunca me daba igual Las skins Y ahora paga No sé Yo no entiendo No entiendo Cuál es el Cuál es la La gracia De eso Yo jugando Jugando el primer Spider-Man Que mi hijo Un día me vio En mi hijo mayor Jugando Oye papá Joder Esa skin ¿Cómo te ha costado? Digo Hijo Nada Esto juegas Y vas desbloqueando Trajes Y evidentemente No me ha costado Ni un puto duro Y le volví la cabeza No Gratis Qué guapo Y yo Pues como en todos los juegos De mi infancia Prácticamente O sea Si el tío Le alucinaba Porque pensaba Que eso ¿Cuánto me ha costado Un puto traje de Spider-Man? Yo es que Yo voy a ir a fallar Yo ni lo valoro No, o sea Es que me dan igual Yo tengo una maldición Con eso tío Y es que Yo siempre he pasado De temas de DLC O cosas A no ser que sea Un contenido bien hecho O sea Una expansión O algo así Yo Si es un contenido De este cosmético Tal Siempre soy Pero es verdad Que en los últimos años Tío Desde Overwatch Yo creo Caigo un montón En la mierda De las skins Y lo que me pasa Que es que soy subnormal Es que Cuando me compro la skin Dejo de jugar O sea No falla tío O sea No, no, no Estoy jugando un MMO Llevo 200 horas Sacan la skin Del Averno Ostras Me la pillo Y encima Es cara 15 pavos En el New World O lo que sea A la semana Hay una maldición A la semana Dejo de jugar De hecho De hecho en ocasiones Vamos Por eso Como en el juego Este galletín Que os he enseñado Antes Que me he gastado En skin Más que en el propio juego Esa mierda La tengo Y sé que es una mierda O sea La critico Pero Es como el que fuma Y sabe que está mal Yo no compro en digital Y DLCs Ni uno DLCs Ni uno O sea Ni de los juegos que me gustan El del ring Por ejemplo Por ponerlos un ejemplo reciente No lo he jugado Ni lo voy a jugar O sea Pero eso es política personal Que Cada uno Evidentemente Lo mismo Tienes que ser más flexible Yo soy un poco igual Pero ahí estoy con alcal Igual Pereza A mí Dame los juegos Cerraditos Y tal Y luego Pues bueno Pues yo que sé Se me ocurren ejemplos De cosas que se ha jugado En plan Pues yo que sé Los que sacaron El GTA 4 O el de Red de Revención 1 Que los salieron En físico Eso sí Pero yo tío No Es que no A ver Sé que es una Es un poco nazi Y me quedan cosas guays Pero me da igual Hay tanto Hay tanto a lo que es jugar ¿No? Que total O sea Hay tanto nazi Yo estoy muy con alcal A mí me da O sea Pero es por pereza Es por no volver Me da mucha pereza A ver cómo era esto Y tal Pero bueno Más cosas A ver Lazarín Tema Maratón Que a mí me da mucho miedo Maratón Bungie Y con Con corra ahí De Terón De fondo Que van a empezar A hacer pruebas A ver qué tal Ay mamá A ver qué tal Bueno al menos Al menos van a hacer pruebas No como con cor Que dijeron Ojo Es que a lo mejor No sale del estado Vamos a petar Del estado beta Eso es cierto Al parecer Eh Al parecer Enero o algo así De 2025 Van a empezar a hacer cositas No sé si enero O primer trimestre He leído por ahí Cuidadín con eso A ver espera Si yo creo que me lo he apuntado Y todo Yo creo que sí Que han hecho Han hecho data mining O algo así En En destiny Y han encontrado Encontrado cosas Sí Han hecho data mining Porque yo hasta hace Una hora y media No sabía No estaba al tanto Vaya Maratón es un Shooter de extracción De Bungie Eso es Que se sabía Hace un año Se vio este material Que está enseñando Lázaro Y ahora Lo que ha salido A la palestra No es que se van a hacer Los primeros T Correcto A donde quiero llegar Es A donde quiero llegar Es Vosotros Anticipáis Un nuevo desastre Básicamente Tipo con cora A lo mejor no tan grande Pero Es decir Vosotros pensáis Que esto tiene hueco En el mercado O no O sois como yo Lo digo claramente Para mí esto Me parece un desperdicio Que Bungie está haciendo Esta mierda Lo digo así claro Este shooter lazarino El hueco que Deja Destiny Con cada temporada Que se supone Que se iba a acabar Pero no Luego no es que no Pues a lo mejor Lo rellenas con esto Y a los usuarios Super hardcore De Destiny Amantes de Todo lo que hace esta gente Pues les Les llena un poquito Yo es la única esperanza Que le veo O sea porque al final A ti te interesa En lo personal No Lazarin A ti no te interesa Me interesa probarlo Lo jugaré un ratico Pero un ratico Si hombre lo voy a probar He probado Joder Estuve una tarde entera Jugando al Alex de Fire Antes de Ubi Y no voy a probar esto No te joder Claro Vamos a ver Habrá que probarlo Pero vamos Pero el tema es ese Que han hecho ahí Data mining En la última actualización De Destiny 2 Y han encontrado Una cosita Que Pre-orders Podrían abrirse El primer trimestre De 2025 Joder Me da igual Galleta ¿Uki? Yo soy muy Muy fan De Bungie Yo también Lo he dicho de broma Y por un lado Eso sí me da esperanza Porque esta peña Te puede gustar Más o menos Pues como Eso Como van Lanzando las expansiones De Destiny O como El tema episodico O lo que fuera Pero es verdad Que en poco Shooter Te lo pasas También Como en los De Bungie O sea El El gameplay Lo que hemos dicho Varias veces Es excelente Y después A mí Me Ilusiona Un poquito Que a pesar De ser un hero Shooter En lo cual Yo creo que sí Que hay menos cabida También es un juego Muy de extracción Tipo Tarkov O Helldivers Al menos Por lo que he leído Eso le haces Ganar entero Para mí sí Para mí sí Porque esa mecánica Sí me mola Sí me mola Lo de Entra en un mapa Lootea todo lo que pueda Antes de morir Porque si mueres Lo pierdes todo Y sal con vida Entonces Si va también por ahí Aunque sea un shooter Basado en clases Y demás Si esa parte La explotan bien Y se diferencian De la competencia Que es lo que parece Porque desde luego Un Tarkov No aparece por ningún lado A mí sí que Sí que me llama Por lo menos Más que el Concordia De las narices Madre mía Ya yo Insisto Me parece una Pues una pérdida De tiempo Y de talento De esta gente Volcarse en estas mierdas A estas alturas De la película Y después de ver Lo que ha pasado Con Concord Me parece un perezón Brutal Pero bueno En fin Más cosas Esta noticia Es co-cosa A ver Konami Que ha declarado Que antes de que El equipo original De Metal Gear Lo que hemos dicho antes Se vaya Se jubile Si es que queda Alguno por ahí Que quieren establecer Las bases Para Futuras entregas De la saga A mí me parece De coña Don Akal ¿Cuántas Almas Cándidas Crees que quedan Ahí en Konami De la Metal Gear Original? Yo creo que entre 0 Y menos 4 O sea no queda Ni el abuelo ¿Y tú? Pues seguramente Que hay pocas Y los que queden Están haciendo cosas Pues bueno No sé si esto Ya lo he contado Barrer ¿No? Barrer Limpiar Pues barrer No, no Literalmente Pero la última vez Que Konami Me llevó a un viaje Cuando yo era periodista Hace el tiempo Que fue con Uno de los últimos Pro Evolution Al japonés Que me lo presentó Que no recuerdo Su nombre Le pregunté Por nuestro amigo ¿Te acuerdas? Nuestro amigo Singo Shibas Takatsuka El típico Shibas Y Con una cara Un poco Mía Me dijo que sí Que el señor Aún estaba trabajando En Konami Pero que estaba Haciendo otras labores Y cuando le pregunté Que otras labores Se fue un poco Por las ramas No O sea No me dijo Barrer Pero Pero un poco sí O sea Ya sabéis que las empresas Japonesas son así En Japón Estás en la empresa Casi toda la vida Y bueno Pues te van Cuando a lo mejor Es muy mayor Pues te van No te echan Porque te van arrinconando Y con esta Con este equipo Pues a ver Yo no sé Como hizo el acero No sé cuánta gente Se llevó Kojima Cuando se fue Pero Pero yo Creo que no No debe quedar Mucha gente De la Konami De aquellos años Y si quedan Pues eso Estarán Estarán barriendo Así que no sé No sé muy bien La verdad Tampoco Yo creo que Tengo bastante claro Que A más en mi opinión Metal Gear Es bastante Un juego de autor Y sin Kojima No sé qué tal quedaría Ya visteis Como quedó Survive Y en NES Y en NES Mira los Metal Gear De NES También eran Joyitas Entonces Pues Pues no sé La verdad Yo Yo Tiraría más Por eso Por si El Delta sale bien Pues dárselo Lo mismo O que un estudio Compotente los pille Y tal Hostia Pero no es lo mismo Es que no le va a hacer Un remake Y hacer algo de cero Es que no tiene nada que ver Cuidado No es que no va a quedar bien Tío Yo creo que Kojima te puede gustar más Te puede gustar menos Pero sus Sus locuras Y sus personajes Y sus tal Son suyos Yo no No creo que nadie Porque bueno Pues yo qué sé Ahora mismo Pues otra saga Que nos gusta Que es Yakuza Pues eso Tenemos a A nuestro amigo ahí Contando dólares en China Pero No se nota mucho Su ausencia Porque bueno Es una saga que al final Tío Pues dejó ahí su Dejó ahí las bases establecidas Y bueno No es tan bizarra Como Claro 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 Eso es que sí Es que no iba a quedar bien Tío Yo pienso Y aparte que Kojima Ya sabes que Kojima Pues eso Hace Best Stranding Que todos sabemos cómo es Y todo el mundo le aplaude ¿Sabes? Y hace secuelas Y todo el mundo se lo compra Y es lo que es Que un día hablaremos De Best Stranding Entonces pues eso Yo no creo que Otro día mal Dices No creo que todo el mundo Se saque el nardo Haga así Y todo el mundo le aplaude ¿Sabes? Igual Igual otro lo hace Y la gente se descojone Pues es muy posible Una Rockstar Una Rockstar De la industria De los videojuegos A ver Galleta ¿Ya qué estás? ¿De esto? ¿De este tema? ¿De esto? Háblame de Rockstar Y háblame de lo que has comido hoy No te jode Lo que con una chistorrita Pero bueno El caso El gato está muy pesado hoy Lo siento Yo creo que los de Konami Han visto que el Sailor Hill Ha salido medio bien Que tienen este también Medio encarriladillo Y han soltado eso Tipo Globosondas Pero yo estoy con Dani Nadie puede seguir Y en todo caso Bueno Pues que hagan remake Que hagan justicia O sea Si el Delta funciona Pues que rey Me queden el 1 El 2 Que el 4 salga Del ecosistema Play También Y yo más feliz Que unas castañolas Pero no Pero eso Lo veo también Algo tan 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 De autor Que no me lo imagino De otra manera Y aparte Perdón que se me ha olvidado Tampoco creo que tenga Mucho más recorrido Un Metal Gear 6 O sea Quiero decir que Tienes todo contado Orígenes No sé Yo iría más a Pues si quieres Estirar el chicle Pues eso Remakes Pero el juego nuevo Tío Yo no lo veo La verdad Y perdón que se he cortado Yo creo que si Estuviera Kojima Vamos te puede contar La vida de cualquiera De El doctor Lo tiene hecho Ya Lo tiene hecho Pero Que Kojima Nos ha hecho Que nos arrastremos Por montañas nevadas Llevando mochilas Así A pilas de cosas Tío O sea Si consigue eso Puede conseguir cualquier cosa Ha conseguido eso Pero un ratito Tampoco te creas tú Que hemos aguantado mucho Algunos Sí Pero mira Secuelita Y mucha gente Aprodiendo O sea Al tío no le va mal Yo le veo que Come bien Y Sí Eso sí Otra cosa no Pero comer bien Se hace su fotito Con las chavalas No sé Y esas cosas Yo me cambio Cuando queráis Blazarín Pues No sé Son afirmaciones Ahí un poco Un poco absurdas Lo que decía antes Yo creo que Kojima Ya se llevó a la gente Tocha De Konami Lo que queda allí No sé O sea No creo que quede mucha gente Que estuvo haciendo Cosas en Weird Solid De Play 1 O sea Con toda la debacle En Kojima Y los pachinkos Y su puta madre Allí no debe quedar Ni Dios Con un mínimo De talento Y de conocimiento De la saga Yo creo que El Metal Gear No deben de saber Ni lo que es Sinceramente No sé No sé Cuento de qué Pero bueno Mejor le viene bien Lo que habéis dicho Yo la sensación Que tengo Que tengo con Konami Es que O sea A tener de los últimos Acontecimientos A decir Hostia Si los videojuegos nuestros Parece que molan Tío Si tenemos alguna saga Que parece como que tiene Algo de tiróncete Vamos a decir Alguna Vamos a intentarlo También Y llegan tarde Pero llegan como No sé Diez años tarde A la fiesta Las cosas que tengo Pero bueno Que si lo intentan Yo prefiero la Konami Que lo intente Antes de que la Konami Que la Konami Pachinko Sinceramente Es lo que hay Esperamos Es un poco raro Lo de Lo de hacer un remake De Silent Hill Pero es el 2 Hacer un remake De Metal Gear Pero es el 3 Si Lo de Silent Hill A mi me lo ha explicado Que si es que la película Pa Lo compro Y además Eso ya ha salido bien guay Lo del 3 Eso ya Hombre Pero no Lógicamente es el más Es el primero tío Claro Si ya Pero empieza por el Metal Gear Pero empieza por el 1 de Play 1 Es más Si te pones así Empieza por el de NES Y lo actualizas Por así decirlo Hostia Pero hay que echarle ahí Unos Es como más Es como más No quieres matar la saga Sergio Es como más Sergio Si me temo bien El MSX Está en tu top de hoy El Metal Gear Empieza por el de MSX Que no Yo empezaría por el de Yo hubiera empezado Por el de PS1 Pero bueno Que me parece bien Lo que pasa es que me parece muy Que tiene mucho mérito Y es muy peligroso Pero bueno Un momento El de MSX Lo tenía que haber hecho Después del 1 de Play 1 Ahí es donde tenían el tirón Para utilizar la misma tecnología El mismo motor y tal Y sacarlo Ahí lo hubieran petado Pero vamos Efectivamente En vez de hacer el puto VR Missions Que es que No le importa a nadie eso Claro Es como Lo peor de todo esto Es el puto sigilo De andar escondiéndome Cada Vamos a hacer algo de eso Un juego que sea Solo eso Correcto O sea Lo mejor que tiene el puto juego Que es la historia Los gráficos No Va a ser todo Wireframe Y tienes que esconderte Me cago en tu puta madre Luego mola No, no, no No mola Pero es Kojima Siendo indie Es Kojima un poquito ¿Qué indie? Es Kojima siendo Kojima Mira las cajas Es lo que ha terminado luego En Death Stranding Tío Es ser pizzero O sea Es lo que hay Pizza mix O Globo mix Es la mejor misión Las pizzas Son las mejores misiones Para mí Para mi gusto Al menos te ríes Te lo pasas bien Con las pizzas Te lo pasas bien Con las cajitas Ese juego no te lo pasas bien Desde el puto minuto uno Ya no te lo pasas bien Que vamos con Vamos a terminar el tema Tema actualidad Con notición Lázaro ¿Qué te parece El despertador? Alarmo Soundclock No sé qué Alarmo de Nintendo 100 pabetes De nada Plasticate Que sale en enero Pero los suscriptores Al online Ya se lo puede pillar Y ojo Creo que está Agotate Había unas colas De flipar ¿Qué te parece Don Nazarín? Esto es increíble Bueno espera Que es que están diciéndolo Pero Metal Gear Es el sigilo Lo que me faltaba por oír Cojones ya Es un juego que inventó El género Y evidentemente está bien Pero no quiero un juego En el que solo Tengas que esconderte De los enemigos Porque la historia De Metal Gear Creo Creo Que a lo mejor Está de puta madre Como para quitarle todo Quitarle todos los putos escenarios Y hacer Un escenario Un wireframe En el que solo Haya sigilo ¿En serio le dais la lógica? No me jodas Tío O sea que sí Que sí coño Que sí tenía Su cosa buena El sigilo Y era el primero Que lo hizo bien Pero ahora no me jodáis Chavales Es que claro que me enfado Es que de verdad Chavales ¿Cómo sois? Joder Encima Encima claro El alarmo este Me cago en la puta Me cago en la puta Dale Antes de que digáis nada Y esto lo puse En el chat De Whatsapp Que tenemos El ratio Precio Valor Es tremendo De los cacharros Está al mismo nivel Que el de Playstation 5 Pro Antes de que me digáis Playstation 5 Pro Que yo veo Gilipollas Vaya O sea Vaya Movida Que esa alarma Están diciendo por aquí Un despertador En plan Espérate que lo pongo Mientras habla Hostia tío Hostia tío Hostia tío Es increíble Es increíble tío Que tiene soniditos De Nintendo De 5 juegos Es un despertador De Nintendo Que detecta Tus movimientos En la cama Y te dice Si has dormido bien o mal Eso te lo digo yo Por la mañana Según me levanto Tampoco Que tampoco hace falta Y tiene Tiene alguna cosa Muy guay Esto es el Esto es el cacharrito Que es El problema del guay A ver Es guay Es 30 pavos 40 pavos de guay Eso es El problema es solo 100 Es donde está El problema 100 pavos Es un trozo de plástico Es un trozo de plástico Una pantalla Que todos sabemos Ahora mismo Que es carísimo Meterle una pantalla Esto cuesta 30 euros La pantalla debe costar Como 8 O sea que es que no Y es 640 por 480 Como mi Naomi O sea cuidado Esto tiene un sensor De movimiento Que detecta Cuando te vas despertando Y según te mueves Hace soniditos Del juego Que tú elijas Te vas ahí Desprezando Y suena Que en el otro lado Punto net Leía un gracioso Que decía Imagínatelo Que lo pones Para hacer otras cosas En la cama Y vas soltando Moneditas Con cada empujón Claro Pero ahí tiene una movida Que me parece Muy del lore De Nintendo Solo funciona Si duermes solo Claro Es que tiene un sensor Tiene un detector De movimiento Pero solo Claro Solo puede estar una persona Pero eso es Nintendo Conociendo a su target Cosa que Sony Le estamos haciendo Últimamente Anda más cerca Aquí Nintendo Sabe que la mayoría Duerme solo Aquí lo que Nintendo Aquí Nintendo Lo que sabe Es que te vas a gastar 100 pavos en esta cosa Eso lo sabe Lo sabe como hay Dios O sea Eso lo sabe Te digo yo que pagaría Por coger uno Y reventarlo Contra el juego Yo creo que Aureal Debe ser lo de eso Lo ha debido hacer ya Yo creo que si tío O sea de verdad Es que Yo me lo compraría Para madrugar mucho Un día Y cuando suene Ahí a las 5 y media O a las 6 O algo de eso Lo reventaría Contra el suelo Y me ganas Ay Madre mía tío Esto es Es increíble tío O sea Estás En los albores De lanzar tu puta Consola nueva Y te andas Con gilipolleces Como esta tío En serio Se le crean anuncios Vaya tela Galleta Yo por un poquito menos Caigo O sea Me no se ha jodido Y todo el puto mundo Hasta ahí Hasta Lázaro No te jodos Entre que cuesta 100 pavos Entre que cuesta 100 pavos Pero también el tema Es que tienes que estar Suscrito al online Es ley o por ahí A mí A mí A mí A mí Si te llamas Para comprártelo Para comprártelo ahora Si no te vas a enero Pues no descarto Que me lo compre en enero Vaya que lo pida Por cumpleaños A mí esto me encanta A mí esto me encanta Si me compro figuras Por 80 pavos Y por 100 pavos Porque Esto es coleccionismo Esto no es una Sí, sí, es coleccionismo Está claro Pero a qué precio Es acojonante Ya, ya Después lo puedes conectar Dicen que van a hacer Actualizaciones gratuitas Con nuevos juegos Y tal Con sus soniditos Sus temáticas Cada juego Tiene 5 alarmas diferentes Pero espera Que no lo hemos dicho La selección Que a mí la selección Me parece un poco Men O sea, está Odyssey Y Bristol of the Wild ¿Ok? Bigman, tío Bigman 4 Que dices Hostia Y Splatoon Que no le importa a nadie Y el otro No sé si lo habéis escuchado Pero la metralleta de Splatoon Da un poquito de cosita Es como Sí, estás moviéndote En la mano Y en la cama Es como un poco raro Despertar todo Sí, sí La selección la han hecho Pues precisamente Para que cuando metan El F-Zero O el Donkey Pues ahí caigas tú Por ejemplo Y digas Hostia A mí una de Animal Crossing Por ejemplo Es que hay que ser Sinvergüenza Hay que ser Sinvergüenzones Es como Lo que hemos sacado Exclusivo en Switch Esto Pues este 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 A tomar por culo Aquí están Aquí están Las 5 sagas Un Mario Kart También habría dado Muchos juegos Auténticas estrellas Es que madre mía O sea No sé No meter Mario Kart No meter Metro No sé Algo un poco así Incluso Animal Crossing De inicio Que se supone Que fue a ser DLC Que a mí me la pela Pero no sé Tío Que a bendiga de Dios En serio Me mete Ring Fit Animal Crossing Pokémon Animal Crossing Me habría flipado Bueno y Pokémon Ya no te digo Que te despierte Pikachu Bueno bueno Pero es que es lo que te digo Ah mira mira Mario Kart Toch y Animal Crossing Se van a hacer las siguientes Sí, sí Es lo que es correcto Mételo de primera Qué guay tío DLCs Un reloj Un puto despertador Con DLCs Me cago en su puta calavera Bienvenido al futuro Increíble tío Qué puta mierda Es que es tremendo Don Akal Que estás callado Te vas a pillar El trácido De la ciudad de Japón Y nos vienes con esta pedazo Y nos vienes con esta pedazo de mierda O sea Yo es que tío De verdad Me parecía de coña O sea Digo No sé si Vuelve Gran vez sacadas de polla En la historia De esta industria Pero esta es una de ellas O sea Como cojones Todo el mundo está esperando Que saques la especialidad de tu ex Esa consola Y nos vienes con esto Tío La verdad que es que Y a ver Yo soy el rey de gastar mierda O sea De gastar pasta en mierda O sea Yo como he dicho antes Carlos Yo me comporté En figuras de 80 pavos O sea Cada uno se gasta En lo que quiere Eso vaya por delante Pero esto tío No sé Yo Para mi gusto tío No O sea Yo vamos Ni por 100 De blogos Ni por 80 Ni por 50 Ni por 30 Yo por 50 Yo por 50 Yo por 50 Yo por 50 Me lo pensaba Pero todavía me gustaría Yo por 50 Te lo pillas Lazaro Lo sabes Igual que yo Te lo pillas No pero de 2 Sí A lo mejor Ya está durmiendo Y tienes Un cash converters Ahí Además esto es físico Tío No es la aplicación Del móvil Y como dice en el chat Veremos a ver Si las Estas son gratuitas Veremos a ver Si las próximas lo son Porque eso Igual Igual Hay negociación por medio Bueno pero a ver Pero como Como pagas tío Le acercas la tarjeta Al despertador No tengo ni puta Eso ya Nintendo Se lo Eso ya Nintendo Se lo tiene currado Pero coño Con el i más de mágica Que hay detrás de esto No parece normal Un despertador Madre mía Eso llevan años Años haciendo pruebas Miyamoto Llévatelo a tu casa Y el display O sea Creo recordar Que el display es cuadrado O sea Que pueden haberse currado Una pantalla Un LCD O un OLED Totalmente circular Con sus agujas Y no sé qué Y que Es porque tiene el mismo formato Que la Game Boy Fat Está en el lore A mí Fuera de coña Y esto O sea Estamos aquí de broma Yo me lo voy a pillar Pero Pero no os parece magistral Que lo de arriba Sea una ruedita O sea Es que yo se lo he visto Y digo Es que Qué cutre Es que me parece ya Tío Es que es una parte Que mola Pero es que No Es que parece cutre Pues a mí me mola eso Lo de las rueditas Para cambiar las opciones Me recuerda muy a los iPods antiguos No sé No sé Que yo me lo compraría En cuanto Bueno Si baja de precio Que no creo Porque el intento No creo Sale navidad entonces Sale en enero Si eres suscriptor Que lo puedo comprar El 13 de enero Es mi cumpleaños Solo digo eso Luego además No sé Pero yo a veces Tiro el despectador Porque lo quiero pagar No puedo Y lo tiro Entonces claro Pues si ya lo tiro Y te van por culo 100 pavos Es la mierda tío Esto es lo que se merece Este cacharro En fin Oye que hasta aquí Actualidad Qué maravilla Por todo lo grande Y Hay que seguir Con los gameplays Para seguir aquí Aquí arriba Vamos con un poquito De Transformers Galactic Trials Dios Ojo cuidado Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es increíble Increíble De malo A ver Espera Que estáis ahí Los dos Que os estáis pisando Sí Nada igual Bueno aquí Venga Don Galleta A ver ¿Qué te parece esto? Un poco de Transformers Este es un poco Yo creo que esta mierda Le de molar a la cal A estas mierdas Le molan normalmente Hombre Si es una serie De Crest Le metes cochecicos Que también le hace gracia Bueno Yo Este trailer En cuanto he visto Que es de Transformers Lo he pasado O sea No lo he visto Tengo que reconocer Nunca he sido fan Si he sido fan De los juguetitos De pequeños Pero nunca he visto Las series Las películas Me parecen una puta mierda Entonces no No soy el público Pero ahora que estoy viendo El trailer Cuidado Que tengo una rebajita Nadie es Nadie es público Para esta putis Como que no Akal Que te parece Di la verdad A ver Yo no debería hablar de este juego Porque es de Outright Games Y probablemente lo llevemos nosotros Pero bueno Es igual Lo voy a decir A mi no me parece tan malo Tío Me parece tan malo Porque a ver Porque salen muñequitos Claro tío Salen muñequitos Carismáticos Y salen cochecitos Tío Entonces Este Este sello de Outright Tío Que hacen juegos En plan para toda la familia Pero con licencias chulas Tío Pues bueno Han hecho Juegos mejores Y juegos peores Y este seguro Que no es de los peores No sé si hubiera jugado No no A ver A ver Bajo este sello Hay muchos estudios Hay estudios incluso españoles Está Tessera Está Melbot Y bueno Pues ahí Te veo puesto En el tema Ponzoñil Es que este Forma parte de mi curro Por eso estoy un poco Al día con esto Bueno es igual Bien bien El caso ¿Habéis jugado al Jumanji Vosotros? ¿Tú qué crees? No tenía la suerte No tenía la suerte Pues os aseguro que este juego Nos estamos perdiendo una joya Una joya Jumanji es de lo peorcito Que se ha hecho Bueno yo no Creo que es una peor en años Jumanji Sí, sí Ponedlo así podéis Ya Pues ahora ves Ahora tengo curiosidad Por poner esa mierda ¿Qué querés que te diga? En fin Don Lazarín ¿Qué te parece esto? A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tocaba? No, no, sigue Está totalmente perdido No, el de Transformers Mientras voy a poner las imágenes Bueno, el de Platinum está bien El de Platinum está bien El de Transformers de Platinum está de puta madre Sí, está bastante bien De hecho Pero es que, tío Hay una gran cantidad de licencias, tío Que al final O sea que No te preocupes Eso yo creo que lo hemos dicho alguna vez La peña que se gasta tanta pasta en la licencia Luego no tiene dinero para pagar a desarrolladores buenos Si tiene que conformar con Con eso En fin Pero bueno Otro que tampoco era Otro que tampoco era muy allá De este sello Es el que también es una tradicencia Que parece que iba a molar Y luego fue bastante Blue Fue el Fast and Furious Que a mí se sí que Porque a ver Estos juegos que son infantiles, tío Pues al final Pues bueno Son para niños y tal Pero el Fast and Furious Que yo sí que pensaba Que podría molar, tío Y fue un castañote también importante Pero eso Si es que eso Pensabas que iba a molar ¿Por la peli o qué? Claro, tío Un Toretto ahí Y andro a todo Está flipado, tío Está flipado Madre mía, tío Bueno, y esto Es que hemos que hablado de los hexágonos Este es para ti Estas mierdas te molan a ti Así Táctica Coach Coop Esto te molan a ti A mí me llama la atención Por el tema de que funcione con Con un teléfono móvil Que eso A mí esas mierdas siempre me molan Y son bastante guays Para ponerte a jugar con gente Que normalmente no juega Porque dicen No, no, si lo con el móvil Ya lo da Ah, venga, vamos a probar Con el móvil se apaña Más que con un mando Sí, claro Hay gente que sí Entonces Esto a lo mejor Su gracia Va a tomarse Algo con colegas Que no jueguen a la consola Y que digan Venga, va O que se dediquen a Los juegos de mesa Que les molen más Vamos Mi nota Puta mierda No sé si lo hemos dicho Es Thunder Folk Es, pues eso En táctica Por turnos Y cooperativo Que es la historia 2025 Ya lo sabes Lazarín Apunta Ahí ya lo tienes No sé No sé que Que se puede hacer Pero sí, evidentemente Hay gente que maneja Mejor un móvil Que un mando A mí No, no Claro A mí Artísticamente Todo el mundo Que los rodea Me molaba De hecho Cuando he empezado El tráiler Digo, coño Esto por fin Voy a decir Que me mola Artísticamente Se parece a la mierda Esa que has puesto Antes Que era como El Vampire Pollas Es un Warcraft De hace 15 o 20 años Pero es que es demasiado Táctico para mí Demasiado Los turnos Yo los llevo mal En la vida en general Y cooperativo No te lo pierdas Eso es lo bueno Claro, correcto A mí El rollo de jugar Con el móvil O sea Es un puto juego De mesa Un rol Yo que sé ¿Cómo se llama? El Frost ¿Cómo era ese? El Frost Hunt No Uno que están jugando Los colegas Que es un juego de mesa Pero que luego sacaron La versión Bueno No sé No sé qué Un juego Que tiene una caja así De grande Que tiene Todas las referencias Que vale La caja de West Hay que leer Es que no me acuerdo De lo que se llama Que el sacar una vez En PC también Pero a ver Gloomhaven Ahí lo tienes Gloomhaven ¿Ves? Hay gente En nuestra chat Que es un poco más lista Que vosotros Tres Madre mía De Conan Música O coño Que si está O sea Si es un juego de mesa Que es un tocho Que han sacado el juego En PC hace poco Que sí Que no le importa a nadie Lázaro A Carnete A Carnete le importa Hostia Esa es lo único que tal Ya Hablé vosotros Don Akal Sanderford ¿Qué te parece esto? Pues es el que no me acaba de ver Tío El trailer no me lo acabo de ver No he podido acabarlo Es que no me interesa Lo más mínimo ¿No te interesa esto? ¿Nuestro estilo Akal? No No es nada Mi estilo Ni jugar con el móvil Al lado Ni los hexágonos Los turnos El cooperativo O sea No tiene Asustente nada Que me Tiene Ni siquiera la estética Que la gente tiene Que está bien Me parece como de IA No sé No me gusta nada De lo peor Que he visto en mucho tiempo Vale Pero para compensar Este va para ti Creo que va a decir Vale Pero te lo vas a pillar ¿O no? Vaya pedazo de puta mierda esto Ghost Frequency Este es de los juegos Este es bueno Akal ¿Qué te parece? Pues Bueno Yo compro Menos el final Que el final Es Me ha jodido todo el tema Pero yo A mí Esto me lo juego Bien a gusto Lo sé Lo sé Y rollo fotorrealista Y fotorrealista Y Y su telefonía Y tal Porque no te das cuenta Cuando intercalan Imagen real Y el videojuego No Es que no se nota Es igual Es la idea Su puta madre Pero Sergio El mío No es este Es el que viene después Bueno O sea El que me voy a comprar yo Es el que viene después No Este A lo mejor también Me lo puedo pillar Pero el mío Es el que viene después Que me ha flipado O sea Telita ¿Qué te parece este Galleta Ghost Frequency? Esto mal Este último fantasma O lo que sea Esto mal Tío Esto es de Aureal Tío Yo es que Yo ya Ni Ni Pincho Ni corto El tema del terror Tío Joder macho Para lo que hemos quedado Tío Pero bueno El que dice ¿Por qué? El bueno Hombre el que viene ahora El que viene ahora es top Y eso A mí los simuladores inmersivos Como me gusta llamarles Este es muy tuyo Storage Hunter Simulator Que dije O sea yo sé De estos juegos que digo ¿A quién coño le puede interesar? A mí tío Y dije A galleta fijo Y a mí también tío A Lázaro debe pensar lo mismo que yo La gente La puta gente está loca Es increíble Y digo Y en la K ¿Cómo es así de raro tío? Pues no Pues esto es mi sueño O sea yo Me están por los programas Me están por los programas Claro Es que antes de nada Hay que explicarle una cosa Sergio ¿Eres consciente De que este juego está basado En un reality Un programa de estos de mierda No Que va a peña Claro que no es consciente Por eso te lo estoy explicando Hay un programa Que se llama exactamente igual que el juego Así En el que hay gente que empuja Por un trastero Empuja por Por un sitio de estos Pero sin ver lo que hay dentro Claro Se supone que son Son pujas ciegas Bueno sí Sí que lo ves Sí que lo ves Pero así de tapadillo Tienes como X tiempo para mirarlo Muy poco No puedes entrar a A sobar Ni nada Eso es Pero muy poco tiempo Esto a la cal Entonces le entusiasma O sea el rollo es que La serie Pues es un reality Y van siguiendo A los cuatro O sea que Chalados de siempre Es cogiendo una basura Y es peor de lo que yo creía todavía Es que es mucho peor Claro Es peor de lo que creía Como dice HP0 En el chat De ese programa Que no está amañado Para nada Que sí He hecho dos mierdas Con pulgas Y de repente encuentran Una joya victoriana Lo mejor de todo Lo mejor de todo Pero espera Una pregunta Cuando hacen la valoración De las cosas Que cogen Una silla rijosa Dicen Ah Esto lo puedo vender Por 350 dólares Una polla en tu culo Chaval Una puta mierda De silla Con roña Vete a tomar por culo Esta mecha de cristal Con una esquina rota Mil dólares Os digo en serio Que me ha flipado El hecho De que no solo Tengas que pujar Sino que tienes que cargar La pica O la furgoneta Y llevártelo a tu tienda Claro Después venderlo allí Es la experiencia completa Yo estoy flipando Con vosotros Oye Galleta Hace poco Galleta Tu sabías Que esto era De un programa Yo la primera vez Que vi este programa Fue en mi luna de miel En Nueva York Cuando todavía No había llegado a España Tío Y me volví loco O sea Fue flipando De España también De primera Es un shock Agradable Es maravilloso Es muy guay El programa Muy divertido Es verdad Que a los 300 programas Se te hace un poquillo Ya bola Pero vas a echar Unas tardes De puta madre Y hace poco Por cierto Salió otro simulador De tienda de cartas Pokémon y tal Que me parece la caña Tú tienes que organizar Tu tienda Poner las cartas A la venta No sé qué Es súper ludópata El juego Pero este O sea Es como un paso De verdad O sea Tiene más mecánica Le veo más A mi lista que va Si es que últimamente Tú eres mi guía Mi fado Yo este Yo este A ver Porque es Steam Y yo no le doy mucho Pero a mí este Me haría Esto no es Steam Esto es Steam O tío Como para que por esto Stink ¿No? Stink Madre mía Esa es buena Stink Deck Ya ya está Aquí Estoy muy fuera De esto Madre mía Sé que este Es un programa Que está en España Está 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 rebajado Está rebajado Tío Creo que está A la venta Ahora Costaba Y ahora está A 19,60 Igual me lo pillo No, no Sí Madre mía Tío Es que Rebajadito 20% Qué guapo esto O sea Que es un Un programa De Hacer apuestas Que hay en un trastero Y se lo llevan Es como Pujan por Pero por qué veis esa mierda Pero por qué veis estas cosas Pero vamos Yo lo he visto de rebotillo Una vez Yo creo que había una Una consola Un pinball o algo así Que dije Mira A veces se encuentra cosas frikis También Además son siempre Las mismas personas Las que participan En las pujas Aparte de algunos random Y todos tienen Por su personalidad Está el tejano Con el sombrero de vaquero Están las chavalitas De ciudad Claro O sea Que está Está currado Estoy flipando En mega En mega Tres de cada cuatro días De la semana Te lo enchufo Joder Y tres de cada cuatro minutos Te lo están poniendo Y a las tantas Yo me voy a decir A las tantas Me quedo a mí Se va viéndolo No me extraña Cuando el chiringuito Está flojete Me voy a esto Increíble Es horroroso O sea Es horroroso El programa Incluso es bastante Bastante más apetecible Que la puta mierda De juego este O sea Tú fíjate Es como los Sims Pero mal Es un early Es un early también Lo muevo con la mente Vamos Un carro Un coche de caballos Del siglo Del siglo XV Qué maravilla Es una basura Una pilota de T Me cae con su puta Está guardando las cosas En el cajón En fin Bueno hasta aquí Estoy cansado De esta mierda Que encima Estaba a ser un programa Lo que nos faltaba En fin Que veo demasiado puestos En cosas de estas Yo flipo Pero lo flipo también Con el chat O sea que el chat Lo sabía también Efectivamente Entonces a lo mejor El problema Piénsalo Piénsalo Que al plan El problema Es que flipo O sea Lo digo de verdad Me parece increíble O sea Lo que yo estoy viendo NBA La gente se dedica A ver estas cosas Tío Y luego Como si fuera Lo más normal del mundo Tío Es que flipo Bueno en fin Que vamos con el solomillo Tío Porque dije no Pero NBA Claro tío Que la gente Lo que veo la gente Normal Tío Juntas cosas normales Tío Juntas cosas Juntas cosas Tío No sé Pero bueno Que vamos con él Que lo mejor Que pueda ver en la tele Sea NBA Juega un juego Hombre Que no juegas a nada Nunca Ya Que vamos con el solomillo Juegos a los que tenemos manía Sin motivo aparente Que esa era la gracia Gazarin Luego tú Lo vas a Tienes tu No no Yo no voy a dar motivo Mierda Aparente Ahí la palabra aparente Es la importante O sea que en realidad sí Yo no pienso dar motivo Siempre tal Pero vamos La gracia es que Hay algo que no te mola Porque no te mole Y ya está Punto Pero bueno Pero bueno A ver Don Akal Tienes 10 ¿No? Has dicho antes ¿No? Sí Ah, empecé yo Ah, qué bien No, no, es por saber No, no, no Espera Espera No te flipes No te flipes A ver si es que tengo 10 Porque siempre son 10 Pero si son menos Me decís Al contrario Joder Que no Que es por si acaso Te piso de alguno Aunque no Bueno, es igual Ahora que he dicho Pikmin Puede haber puesto Pikmin También Porque es este juego Que me parece En fin Pero bueno Sí Se me ocurren muchos Hacemos en un ranking Mejor En vez de decirlos Así al azar Hacemos lo que hacemos Siempre Por favor Yo tengo 8 Yo tengo 8 Pero algunos son agrupades Entonces bueno Sabería arriba Acaba Que empieza a cal Venga Le pincho yo Los vídeos Sí Luego Que ya funciona El azarín Y luego la galleta Que debe ser fino Lo de galleta Para que no le guste La galleta Deben ser fino No, no Pero Lo mejor de todo Es que Carlos Dirá juegos Que evidentemente Son la hostia Pero claro Entonces a él no le gustan O sea A él Los buenos gráficos Un buen desarrollo Tal No No le va a gustar Más motivos Para dejarle para el final Por eso Por eso Pero bueno A ver Don Akal Que te ha venido arriba Venga Que te pincho las cosas Yo te digo Que voy a No solo he hecho Groupade Como Carlos Sino que En muchos casos Son sagas Que me la bufan En su conjunto Totalmente válido Me parece muy bien De hecho Venga pues Voy a quitar uno Que lo odio con razón Y así Pregunta Carlos Arranz Tienen que ser juegos No odiables a priori Hombre Ahí está la gracia Claro Es que si pone juegos De mierda Pues Porque es Porque es una puta Vale Por todo Correcto Claro Salvo el galleta Que galleta tiene ahí Como tiene su cara El galleta puede ser Puede llevar un criterio Diferente Efectivamente Perfecto Reversible Como siempre Eso es A ver Don Akal Dale Pues mira Luego te digo No lo había metido Pero lo he visto ahora Y obviamente Del Pikmin Tío Los Pikmin Me parecen O sea Odio a los bichitos Odio al Cervito Olimar Este Odio Odio el juego Al Cervito Olimar Odio Cervito Olimar Todo Todo Me pasa como con el juego Este de los hexágonos De antes Pues igual O sea No hay nada que me guste De Pikmin Tío Sin motivo aparente Pero Claro Ni el primero Ni tan siquiera Ninguno Tío Ninguno Que no Que no Es que el desarrollo De ese juego Era Es que a mi me gustó Yo creo que Siempre lo Inventalmente Lo he asociado A los Lemmings Era un juego Que te jugaban Los tres primeros niveles Como Está aquí divertido Y luego decías Que hago Perdiendo el tiempo Con esto O sea Es que claro O sea Realmente Quien jugaba A los Lemmings Al nivel 40 Quien se llegaba ahí A eso Es que no Es que ese es otro juego Que igual No creo que es muy atrás Pero Pero los Lemmings Es otro juego Muy odiable Sí, sí Claro En mi caso Es con motivo Porque no había Quien se zampara Aquello Era pequeñísimo Se hacían No sé De los cojones Es que Pudiendo jugar A otras cosas Tienes cojones Quieres jugar A esos Tío Pero jugaba A los dos o tres primeros niveles Porque las mecánicas Eran súper originales Y luego decías Ya está O sea O sea Me estoy poniendo aquí nervioso Porque uno ha explotado Otro se cae por el acantilado El otro se está cayendo al fuego Y la No No Qué va Y esto para mí Es un poco Es un poco Lemmings Míralos ¿Cómo te siguen? ¿Qué dices? Este era un juegazo Tío Es que se demora, ¿no? Galleta A mí sí A mí me encanta Todo Además O sea De hecho Los personajes En fin Es como Le llamo muchas cosas A mi mujer Pink Ming Es una de las cosas Que le llamo a mi mujer Pero en plan piropo No porque te haga todo No No tiene nada Por ahí va Por ahí va la cosa Pero Tampoco Tampoco Quiero entrar en detalles Que estás cerca Espero que no sea En ningún caso Esto es un chiste Es de mal gusto Pero hay que hacerlo Porque encaja Espero que no sea Porque oli mal Madre mía A tu señora Que no la conozco Ni siquiera Pero seguro Que ya Está deseando Que me caiga al suelo La luz de mi vida Fíjate Don Alcal Pues sí Que te voy a La verdad es que Ahora que me voy a listo Estoy bastante Alterna bastante odio Entre Sony y Nintendo Así que Le he dado a Nintendo Pues ahora le toca a Sony Y empiezo por algo un poco eso Porque es un bicho Ni nada No te hace caso Porque es un animal Alcal Es como un animal Y como es un animal Pues hasta este caso Y otra no un poco Pero más o menos que la gracia Claro que la base De los videojuegos Es que las cosas Hagan lo que quieran Y no lo que tú No, en este caso Grazarin En este caso Es un concepto Yo es por hacer Un dos contra dos Yo no lo sé Porque no lo he probado En la vida No, seguro que no te gustaría Grazaro Pero es un pedazo Ya, ya Por eso no lo he probado Porque lo veo venir Porque entre que son puzles Y que el bichito No te hace caso Bueno, caga Bueno, ya lo explicamos otra vez Y puedes coger la caca Y ya solo por eso Pero bueno Maravilloso Tío, como os gusta coger mierdas Tío, o sea Yo es que no puedo La galleta ya No puedo poner Mira, ignorabas La galleta que Ahora ya me gusta Me gusta menos Todavía por eso Por poder coger mierdas Del puto bicho De los cojones Qué grande el bichín, tío Trico Hablan con propiedad Trico Trico Pues según Con los ojos Sabes su estado de ánimo Lo mismo por este tipo de cosillas No empatizaste mucho Con el bicho Qué grande, macho A ver, siguiendo Don Akal Número 8 Hablando de no empatizar Y seguimos con Sony Es que estaba pensando Qué más Qué me da más asco Crash Bandicoot o Spiro Y no Hostia No me jodas Así que voy a decirlo No me da más asco Crash No me jodas Y eso que bueno Los Crash A ver Esta es la salvedad El Crash Team Racing Lo amo O sea Me parece el mejor El mejor clon de Mario posible Y ese juego Lo saco de aquí Pero los otros, tío No me mola tampoco Ni Crash Ni todos sus amiguitos Ni el Doctor Nefarios Pero eso es un poco trampa Porque ese Tienes Bueno A lo mejor tú no El motivo mío Es porque Le comparaban con Mario O sea Los tristes ahí Y tal Les comparaban con Mario Y claro Y ojo Y decían que era mejor que Mario Cuidado Que era mejor que Mario 64 Que dices Pero tío Yo le tengo manía por eso Y por eso no le he metido en el top Porque Y con Spiro me pasa Con Spiro me pasa como con Trico Es un dragoncito dorado Que me da mucho asco Porque Porque Spiro Porque lo pisoteaba En vez de Pero yo voy a Yo voy a apoyarte Al infinito En esta En esta Pre-erorata Pero con Spiro La muerte Es una puta mierda Madre mía tío Yo no me quedo más yendo A mi mujer Que si me oye decir Esto de Spiro Me sale el caso Pues yo prefiero Spiro A Crash Pero de aquí a Lima Por lo menos es un dragón Y escupe fuego Bueno Ya tío Pero es morada Es muy simpático Pero un dragón Y escupiera sirope De chocolate Sería un poco raro De otra manera Sería de Nintendo El juego Sería de Nintendo En fin Crash in el payaso Tío Que no sé por qué Me ha hecho Un saludo Se ha quedado Ahí Es un buen Mashup ¿No? Don Akal Siguiente Espero que O la juguéis Otros Como la de Juan Mollocos Diciendo sagas De renom Con medianía Mi disclaimer Voy a intentar Hacer daño Si puedo Yo con eso Te digo Dentro de un orden No, no Cuidado La verdad A tope Bueno Este no es muy Este no muy sangrante Pero Un juego Que me da Bastante igual Tirando asco Y no se explica Por qué Porque es un género Que me gusta Bastante además Son los Sine Row Sine Row O sea Mira que a mi me molan Los GTA Los juegos de estilo GTA Los clones de GTA Como puede ser True Crime El Sleeping Dogs Etc Este juego No me moló En ninguna de sus vertientes Ni cuando era Un clon de GTA Al principio Más cerrado Ni cuando se les fue La castaña Con un humor Que jiji jaja Buah tío Que desfase A mi eso no Tampoco me caló A mi es verdad Ni mucho menos Esta última Esta última entrega Que llegó Con los chavalines jóvenes Ahí tal Menos todavía Pues el último Muy divertido El último Muy 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 divertido Los primeros Y los primeros Molaban mucho Yo los primeros Tampoco les pillé Tampoco les pillé El rollo No entendí No entendí Cosas Pero el último Es muy divertido O sea Es un disco De ser De ser es buenísimo O sea Ese juego es buenísimo Y el gameplay Incluso Es que ese juego Ya era bueno O sea Ya aparte de las grasitas Es que era bueno En sí mismo O sea No sé No sé en qué estáis pensando Y es que no sé No sé qué te pasa Cal Pero de verdad No sé tío No Es que no Y te digo Ya como si fuera castaña Con mierdas del espacio Es que no Que no tío Que no Que no Este tiene cosas Muy guapas Lo que molaba Es que Es que a Cal Tío Todo lo que mola No le mola Todo lo que mola No le mola Claro que sí Muy bien Pues este tiene cosas Muy guapas Y me arrepiento De haber seguido Seguido la partida O sea Me acuerdo de un nivel En el que llevabas Una especie de bulldozer Ahí de una grúa Tenías que evitar Que llegaran coches Y se acercaban los coches Y hacías así Con la grúa O sea El coche volando Por los aires Pero estabas destruyendo coches Como 40 o 50 coches Explotando a tu alrededor Es absurdo Pero es muy divertido Es muy divertido Este juego Sí Ven Cayeta Los demás No Lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Por decir Nunca me han llamado Nunca me han llamado No me he extrañado Nunca me han llamado No tengo en tu teléfono Obviamente Hombre, claro Al juego de Javi De Javi El del quinto Que es top El evento de recolectar basura O cualquier mierda Esa buena En fin Siguiente, Don Akal El torrente Tremela Sampé también Es que se te pega Y ese te molaría Por supuesto que me mola Obviamente A la española Correcto Y mal hecho Cutre Tal mejor todavía Si lo sé Claro que sí, tío Eso me consta Estaba de Virgin Con su sello de calidad De vergüenza V de vergüenza Así que ahí andamos Calla que estaba yo ahí currando Pues eso Más todavía Claro Es que Eran tiempos difíciles Sí, muy difíciles Para uno más que otro Efectivamente Para uno más que otro A ver, Akal El siguiente Pues nada, tío Volvemos a Nintendo Así que preparo el escudo Porque ya Sobre todo tú, Sergio Oye, a lo mejor también Lázaro No lo sé Uy Super Mavros, tío Nunca he entendido nada O sea Está en mi puta lista Y no me entero de nada Y yo lo intento, tío Pero no me entero de nada Así que le den por culo Sí, es que no Cada vez que se le uno Lo empiezo a jugar, tío Y pienso Es que no Es que no tengo nada No sé Madre mía No tiene ningún puto sentido Este juego No lo he tenido nunca Y no sé Qué cojones le ve la gente Yo tampoco lo digo Es que es único Y es la Es único y es la hostia A mí me da rabia No saber jugar Es que es la hostia Es no saber jugar Pero no sé, tío ¿Qué te parece, Galleta La declaración de tu Queridito amiguito De la cal? El cacal No, pero aquí habla Aquí habla el odio a Nintendo Yo creo Por eso no se la No No, pero si me parece Lo más O sea, quiero decir Un juego de lucha Accesible Con todos los personajes De todas las millones de sagas Muchísimo contenido Súper técnico O sea, es súper técnico De hecho, os recomiendo Ver partidas de gente Que sabe jugar Esto es una locura Pero brutal Y tienes las mejores Bandas sonoras De la historia de Nintendo Solo tienes que ver también Al creador Que ahora mismo Se me ha ido la olla No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sakurai Sí, que duerme en el estudio El pobre Lo tienen ahí Enchufado todo el día Solo tienes que verle Al notas Jugando con un mando En cada mano O sea, testeando el juego Y dices, tío O sea, este tío Hay que quererlo Solo por el creador Ya me parece Que es totalmente Respetable Y adorable este juego Nada, de la cal Que está Lo 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 que está Ya, ya Pero digo El juego es la polla Pero tú quitas el juego Y solo coges al creador Su entrega Su locura Cómo conoce el juego A fondo Cómo se meten Todas las fases Del desarrollo Y ya Sí, que debe ser El único Y lo demás Que lo hace Ojo, cuidado Lo que dice Lo que dice Dama Jedi Y lo que dice Gemita Ojalá metiesen Alarmo De personaje Controlable Ojo Que Capaces Como se nota Que son Nintenderos Esa es la Qué bien Qué grande Super Smash Bros No es un Ni un juego de lucha Ni es un juego de acción Yo me lo he pasado mejor Completísimo Y muy difícil No te lo digo yo Muy difícil de controlar Un juego de lucha Con muchos personajes Con un control Totalmente Que no tiene que ver Uno con otro Efectivamente Correcto Que ha encajado Como Como podían haber encajado Con los fans de Nintendo Porque esto En cualquier otra situación No habría tenido ningún éxito Vamos Es que Es que No O sea Es que Sony lo intentó Sony lo intentó Y le salió Sony lo intentó Y lo que hizo Fue una puta copia Sony hizo una puta copia No No Más quisiera ser la copia Ser una puta mierda De escándalo Ah vale Ese era Sí Era muy diferente Ese es el bueno Sí Eran muy diferentes Eran la misma puta mierda Las dos cosas Como dice DracanNate Reputísima mierda en Nintendo Bueno Porque DracanNate Lo hace por joderme Ese está loco Y el colmo Ya es que llamen a esto Juego de lucha O sea Es ya el puto colmo Fija Es un juego de lucha Yo es el más técnico Que conozco Fíjate lo que te digo El más técnico Súper difícil jugar a eso bien Es más Es el único juego de lucha Que un pro O sea Es imposible ganar a un pro O sea Imposible Mientras que en un juego de lucha En los típicos Japorreando botones Puedes tener alguna Alguna posibilidad En este ninguna Ninguna Cuando quieras jugamos al Street Fighter 6 Te explico un par de cositas Que no Que no Que no Y ya verás si ganas un puto round ¿Vale Tronco? O sea Es que no O sea No me puedes hablar de que es el juego más técnico Lo es O sea Es que no No sé si es el más técnico Pero es un juego muy técnico Es imposible Es un juego muy técnico Pero es un Es un poco A ver Es muy chungo saber jugar muy bien a esto Te lo digo de verdad Que no les has visto cuando Bueno que da igual Es muy chungo Conocerse La sinercia La velocidad de cada personaje No 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 Los ataques que hay Porque todo es súper diverso Y súper absurdo Entonces cuando te lo conoces todo Pues ya empieza a tener un poco de sentido Pero es que Evidentemente Terry Bogart Contra un muñeco de Game & Watch No tiene ningún sentido Y hostia No es que Es súper técnico Es una locura No ha debido de jugar en su puta vida esto Yo creo que no tiene ni torna Inventarse reglas absurdas No es ser técnico Comenten No comentes Tienen mucha idea De este juego en concreto Lo creo que no tienes Y el hecho dice Que se come al Steve Fighter Asúmelo Lazaro Sí Estoy ahora De echarme una lagrimilla ahora Y ahora vuelvo A ver A ver A ver Don Akal Siguiente Es de Sony Pero este creo que no No os va a escandalizar Porque creo que estés conmigo Que es un Es un juego que está bien Pero es un puto coñazo Que es Horizon Wow Es un juego que Hostia Mola Que grande es Que bonito es Que cosas hay que hacer Pero no me ha acabado ninguno de los dos Porque Porque siempre encuentro cosas mejores que hacer Como por ejemplo Ver el programa de los trasteros Es que yo creo que este es El juego Es el juego O sea es el icono De este top O sea nadie sabe decir Que es lo que está mal en el juego Pero no está bien Correcto Es que pasa un poco también Como Es un poco también Como en los Bueno que es de los mismos De los mismos señores Con los Killzone Tío Son juegos que estaban bien Pero Les faltaba No sé Algo tío No 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 Le falta Es que De hecho Exactamente Lo contrario Que pasa Con Sailor Hill 2 Que dices Que pasa No puedo dejar de jugar O sea que tiene Pues no lo sé Pero La estructura El desarrollo tal Pues te invita A seguir jugando Seguir avanzando Y ahora quiero abrir esa puerta Pero aquí es como Yo creo que Horizon le falta el ritmo Y le falla el ritmo Igual que a los A los Killzone Yo creo que le falla el ritmo O sea Estás haciendo cosas Relativamente Amenas Pero te interrumpen Mierdas Como la que estamos viendo Con No sé Ni lo que son Dos pavos O dos Tía de No sé qué Tal Una mierda Ojalá se muera Es muy probable Mira ahí Se ha muerto Ay pobre Y te tienes que tragar su mierda Se la ha dormido la piedra Lo lleva ahí Es muy probable Es interesante La piel Me nutria Mejor está ahí todo el rollo Tío Que es como Mira que cinematográfico Que diálogos No quiero tanto diálogo O sea Quiero Sácame Más dinosaurios A poder ser Y sácame ahí O sea Porque además El control Y las técnicas Y el Cómo subes la experiencia Del personaje Y tal Está De puta madre Pero es que luego Y como cada bicho Tiene su forma de matar Eso a mí me encanta A mí el Sistema de control Que se inventaron Sobre todo con el 2 Y a la hostia Pero Pero no Es que está bien Pero no Yo algún día lo retomaré Yo el 1 Lo retomé Por cuál No digo Por cuál vale el top Por cuál Horizon Creo que Horizon Era el 5 Porque entiendo Que vas de menos A más odio Bueno De menos A más importancia Y también odio El siguiente No es tan importante Pero lo odio mucho Bueno Pues nada Yo iba a decir Que el 1er Horizon Lo retomé Después de Mucho tiempo Sin jugarlo Y me lo acabé Me pillo ahí Bien Digo pues a jugar Lo mismo este Me lo acabo ¿Quieres una medalla? Pónsela No, no, no Que al final Que tampoco era tan infumable Estoy diciendo eso Hombre, no es tan malo Pero es un poco coñacín Sí, es un coñazo Pero bueno Es que tiene cosas muy buenas Pero claro Gracias Siguiente Don Nakal Número 4 Splinter Cell Tío Hostia Qué hora hizo Maravilla Sí señor Muy bien Muy bien Muy buena Está buena Joder Muy bien Muy bien Splinter Cell Es Splinter Cell Puto coñazo De juegos Todos El realismo Las putas tres luces Estas mierderas De arriba Todos los gaches La historia Del puto Tom Clancy En fin No voy a hablar ¿Te acuerdas Sergio De aquella época De Ubisoft Cuando nos querían meter Ahí con Cazador Que si era mejor Que Metal Gear Comparativas Que nadie entendía Porque no tiene nada Que ver en un juego Con otro Espías Pero ya está En fin Yo te digo Que esto Yo El sigilo estaba Sí, bueno Vale Sí, claro Sí, evidentemente Pero bueno El Joder Double Legend Era muy bueno No sé si me jugaste No me zampo Ninguno O sea He empezado todos No me acabo ninguno Es que me da igual La historia Pues Double Legend Era cojonudo Y vamos Yo no fue en 360 Ya que yo Parecía Era el que empezaba En la cárcel ¿No? Como si fuera Conviction Conviction también Era bueno No sea Conviction No sea Conviction Es verdad Sí, sí Es verdad Este era nada más Empezarte Contrataban o algo así Para entrar en una banda De cabrones Y enterarte Y enterarte de sus mierdas Entonces tenías que ser Un poco cabrón también Porque estabas en una banda De cabrones Y estaba muy bien La verdad es que molaba mucho Es el mejor Para mí de todos Yo había puesto el vídeo Pero no lo estaba enseñando Perdón Y además el Double Legend Técnicamente era la hostia El Double Legend O sea Yo me acuerdo que fue De lo primero de 360 Que dije Hostias ¿Dónde estamos? Yo me flipé mucho Con ese juego El Akal es que es muy raro No, y en mi caso No, no está bien Es entendible esto Y en mi caso Si tengo que buscar un motivo También te diría Que la tabarra Que nos daba Ubisoft En aquella época Era importante Con eso Eso también es cierto Nosotros Yo creo que dimos Portada Cuando salió en Playstation 2 Sí, sí Claro También También llevamos la brasita Más cosas ¿Cuál toca? Cuarto Quedan tres Quedan tres Y entramos ya en terrenos Ya farragosos Pero me la bufa Yes Número tres Adiós Kingdom Hearts Bien Había que iba a caer Pero por la bien A ver Te lo voy a explicar Uno y dos Bien Luego ya tío Entramos en los 3.5 Por ahí Por Tati ¿Qué tal? Mil años esperando al 3 No se cierra bien Mil recopinatorios Que ven por culo tío Mira que a mí me gusta Disney Y tú lo sabes Pero esto no por culo Pero vamos No soy ni fan de Disney Imagínate lo que me parece a mí esto Y me jode Porque a mí me gustaría que me gustara tío Pero te digo que no Que no Y no estoy dispuesto a zamparme 5.000 juegos Tío En 5.000 Ni tampoco en los recopinatorios Es que no tío No Lo siento pero no O sea Es como coger todos los universos de Disney Y enrevesarlos Como si fuera un Final Fantasy Tactics Básicamente Que no No lo trabajen Los combates son de acción Pero no 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 está mal Y eso no es bueno Sergio No es bueno eso A mí Es más Fíjate lo que te voy a decir A mí el argumento Llega un momento que no sé ni lo que están Lo que están diciendo No hay Dios que lo siga Intenta seguir un poco Pero te mientas a ti mismo Como que lo estás siguiendo Y es mentira Dices Ok No sé cómo va la movida A mí Disney Hay pocas personas Yo creo en la Tierra Que le dé más asco Que a mí A mí Goofy Yo le mataba Si pudiera le mataba Te lo digo así de claro Me dan un asco Pero uno que trajo el otro O sea Todos Todos El único que trago un poco Es a Donald Mickey me da un asco Pero me mola el juego Mucho Me mola mucho Es una acción de RPG Célvico Y es de lo más parecido Que hay A esos niveles de calidad Te lo digo así de claro Y de hecho cuando salió en Play 2 Era la hostia Ojo El 1 y el 2 Vamos Yo me los metí en vena Pero luego ya tío Ese nos fue la castaña Yo esto Peck Como se dice Peck Bien además Este Peck Bien Pues para ti Peck Para ti Para ti Peck Peck Más cosas Don Akal Telita Pues este Este es el que más Os va a escoger Porque el primero Yo creo que Como Sergio Me va a apoyar Pues eso Me tranquiliza Número 2 tío Número 2 Es duro Es Pokémon Vamos ahí Y además la saga entera El concepto No hemos jugado ninguno A ver Y yo mira Soy el rey De coleccionar mierdas Como vengan a mi alrededor Yo colecciono todo Colecciono el calavero Los peces Colecciono el hotwish Colecciono muñecos Este juego es el puto juego De coleccionar tío Pero nunca me ha entrado Nunca me ha entrado No No Pero de ahí a odiarlo tío No sé Yo lo odio Yo lo odio A ver Odio más Odio más Esto es como el atleti tío Yo odio más A los fans de Pokémon Que a Pokémon Esto también te lo reconoce Lo que pasa es como el atleti Odio más a los atléticos Que al propio atleti En sí mismo Al equipo Son muy pesados tío En general Lo siento Madre mía Madre mía Es una defensa O sea Defenderlo Indefendible A límites Todavía sospechados Lo de Pokémon tío Sobre lo de los fans de Pokémon No sé a mí odiar a los bichines tío Bueno entiendo gente como vosotras Que son gente Que el juego es una puta mierda Y lo ha sido siempre No No El primero de Game Boy era buenísimo Lo que pasa es que a mí me la bufaba Pero era buenísimo Una cosa no quita la otra Yo creo que el galleta debe estar a punto del 5 Yo creo Por todos los Vampire Por todos los Vampire Survivors Además Yo entiendo O sea Yo soy hater un poquito de Pokémon Pero de los últimos O sea Porque ya veo totalmente la pereza De Pokémon Company Y la soberbia Y la pereza La suya y la nuestra Pero Pero coño Las primeras generaciones Como Lo bien que iba con el anime Y al mismo tiempo el juego Como el concepto funcionaba En los dos sitios Y la primera generación Me gustan todos Hasta el que parece una polla El Diglett Me gustan todos O sea No sé tío Pero bueno Yo que sé Me gusta Transforme A la dinastía Oye 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 Llámalo Oye Nintendie ¿Ha visto? Es que es verdad Es que es verdad Mira el dragón moto este Que maravilla Es verdad que recientemente Se han hecho cosas un poco Aquí tiene ruedas Si vas corriendo Gilipollas Estos ridículos Mira es que es chulo esto Por cierto Esta figura me encanta Es Un Pikachu Kirby O sea un Kirby Pikachu ¿Dónde lo has comprado? En el bazar De ahí abajo No me lo has hecho Una impresora 3D Más pirata Pero no está guapo Es único Muy bien ¿Cómo no vas a creer a eso? Es que es imposible Porque estas gentuzas Son gentuzas Tío De verdad Son personas grises Son como Aureal Tío La misma mierda Pero bueno A ver A tal Número uno El primero Como sé que Sergio Me apoyará un poco Aunque sea Nintendo Y creo que el Azarín también Voy a decir Tío The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Un poco Creo que he llegado Para odiarlo Pero A ver Yo sí tío Porque a mí El anterior Yo soy más de los clásicos ¿Vale? Y el Breath of the Wild Me moló Como El nuevo enfoque de mundo abierto Pero este tío Yo lo siento Pero el tema de la mano Y construir mierdas Y todo eso No tío No va conmigo Y ya no voy a entrar Si es un Zelda No es un Zelda Claro que es un Zelda Evidentemente Pone Zelda en la caja Pero tío Yo pago un poco Para que me den las cosas hechas No quiero construir yo nada Y no Estoy de acuerdo No creo ni siquiera Que esté bien hecho Lo de construir Las mecánicas A mí no me gusta nada No es fácil Es un puto coño Se te da mal Se te da mal Se me da mal Porque está mal hecho Básicamente No, no Pero bueno Es igual Yo considero que Que todo el tema De la construcción Y esas mierdas Podían haberlo experimentado Con otro juego Y haber dejado esto Como un Breath of the Wild En otro mapeado Con lo del mundo ese Por debajo de la tierra Con lo que tú quieras Esa mierda Métetela Por el culo Ponla en un pigment Ponla donde tú quieras Pero para mí Lo ha matado No sabía yo Que este toro Me iba a poner tan triste Pues vaya Está durete Está durete Es que yo no lo pondría En el número uno Y tampoco diría Ni que me ponga malo O lo odie Pero es que de verdad Que al final Bueno El tiempo El tiempo dirá Breath of the Wild A mí me sigue pareciendo Una puta obra maestra Una cosa Es una obra maestra Es que es el problema Que viene de una cosa Acojonante Tío O sea Tiene cosas Todo el tema De construcción Y lo del tiempo Y no sé qué O sea Es como que Tiene su gracia Pero no para estar Todo el puto rato O sea Que la gracia del juego Sea ya eso Desde la hora siete Si fuera un frente Sí Es que eso Y a mí me duele más Que no haya sido Porque si hubiera sido Derece Me hubiera sudado Porque no le juego Entonces me la pela Pero que se han tirado Doscientos mil años Para hacer esto Con las mecánicas No todas Pero esa era muy mugriente La de la mano Esa La ultramano Si La ultramano es que No, no, no Que no, que no Y ahí Estoy con Akal Demasiado duro Pero justo Me gusta Akal también Yo creo que este chiste Lo he hecho ya Pero Los fans ahí Hacérrimos Del club deportivo Zaragoza Tío Son los ultramaños Tío Madre mía Tremendo Se ríen solo Tío Madre mía Calo Calo Vaya tema Sí Si no me desgrana Real club de fútbol Perdón ¿No? SRCF Zaragoza Puede ser Que le he hecho Club deportivo Que fuera el Depor Bueno eso Bueno va A ver mi turno Club deportivo ¿Ves? Lo sé que le he hecho Espero que otros Espero que descaña Y pongáis juegos Molones Y no medianías Hombre yo Depende Depende lo que Considere medianías Y tampoco Me voy a inventar cosas Bueno empiezo Con un clásico Con un clásico Como no puede ser Otra forma Little Big Full Juego ultravalorado Ojalá Median moléculas Se vaya A mi Me gustó ese juego Y además no lo entiendo Porque debería gustarme O sea Plataforma No sé qué Y me da muchísimo asco Todo lo que le rodea De hecho Es raro que me haya gustado Muchísimo el último El Sackboy El Hombre El de Peche Mode Uno de los tuyos Correcto Pero vamos El Little Big Planet A mi me parece una auténtica basura Que lo ha sido siempre O sea Cuando lo vendieron Ahí y tal No sé qué Puedes crear No sé qué No sé No sé qué opinión A mí me A ti te mola ¿No la has dado? A mí me lo acabé Me lo acabé Con muchas ganas Me gustó mucho Me moló además O sea El tema de De crear Y tal No lo exploté En absoluto Pero me gustó El puntito físico Ahí que tenía El plataformeo Es que lo que estoy viendo Es que es lamentable O sea Lamentable Es una cosa A mí me A mí me molaba El concepto de juego Los bichos Las creaciones de la peña Había cosas brutales Pero el control Es una puta mierda Horroroso Era un poco Pugnete Un poco puquete O sea Se movía Muy mal O sea En cuanto las cosas Se ponían un poco serias De plataformeo Era como Hostia Me quiero matar Un poquillo Pero Esto era una Esto era una basura Lázaro Asúmelo Que no Que sí que sí Asúmelo Que sí que sí En fin Siguiente Este es un poco Evidente Pero hay que meterlo Porque me da mucho asco Y lo tengo que reivindicar Paperboy En toda su variante Me da asco Me da asco El personaje Me da asco Lo que hace Me da asco La bicicleta Me da asco Tal Me da asco El sistema de juego Me da asco Absolutamente Todo de esto Todo Todo Y además Te lo tienes que zampar Con patatas A los que vemos A los que leemos Revistas Tipo retro gamer Y tal Lo tienen como si fuera esto La panacea De La quinta manía Esto es una mierda Toda la puta vida Todas las Esto era una mierda Tramposa Pero extremadamente Tramposa Pero Tenía un volantico De bicicleta Y una pantalla De alta resolución En su momento Esto era una mierda O sea Ya eso era suficiente Para 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 que la gente Se fijara En los salones recreativos Que el juego Era una puta mierda Pues como En su época Imagínate lo que había Había putas mierdas Pero claro Tenía el puto volante Y una pantalla De alta resolución Que pira Tú los gráficos Que mostraba No te digo nada Pero es que La mecánica es ridícula O sea Te lo digo Lo digo A mi me duele Que sea tan O sea Este muchas veces Lo he visto En un top 20 De videojuegos clásicos De la historia O cosas así Que En serio Me estás contando Es que En fin Hay otra Y aparte La estética Es horrorosa Fijaos Es que Fijaos En los coches Hay que ser sinvergüenza Para pintar una mierda Así Pero bueno Es fin Siguiente Ojo cuidado Número ¿Cuál toca? 8 creo ¿No? El 2 Número 8 Borderlands Eso es asqueroso Borderlands El primero Le puedo llegar a comprar Porque no te daba El motor gráfico Lo que quieras Meto aquí Estas mierdas Con estas Venga va A partir de ahí Eso es una purria Pero si el 2 es el mejor El 2 es el mejor Cabrón Y eso dice Si es purria Operativo Lutera Con gráficos de mierda O sea no se puede No hay nada Nada que sacar de ahí Hombre Que fuera Y el robotito este Eso es verdad Que es Que es Lo top Este más pesado Que uno haga Si si Eso si es verdad Oye pues La verdad es que Borderlands No pero el Tiny Tina Ese me lo acabé Me gustó mucho Muy bien Le meto también Ahí En fin Purria Esto Bodyrock está en desacuerdo Bien Que es lo suyo Otro que Que también Telita Este es De los De los únicos juegos Que le flipan Esto yo creo que lo he comentado Que le flipan al cantante Despistados O sea Dani No juega a nada Solo juega a Borderlands Correcto Que el 2 Que el 2 Se lo ha acabado Como No sé 20 veces Que tenía ahí Unas builds De armas Y de hostias Que En fin Es que eso es una Pasada O sea eso Y no se ha llegado A valorar lo suficiente El tema de que las armas Sean medio aleatorias Procedurales O no sé qué A ver Es que Encuentras cada cosa Tío Que es una pasada A ver eso Yo ahí tampoco estoy Con la movida O sea una cosa Es que hayan luteo Y que te den armas Aleatorias O sea un arma X Que te salga O no te salga Otra cosa es que sea No escopeta De repetición Con balas explosivas Y que en vez de recargarla Tiras al suelo Y explota Y aparece otra arma O sea Y va cambiando Entre No De francotirador No sé qué Me acabas de describir Mejor arma O sea A mí me encanta eso Sí la verdad Me he pasado Pero O sea yo A mí me mola El rollo No sé Es que Que haya Como un arma definida Y que tenga sus Tal Pero esto era como Al azar todo Era una cosa un poco loca Pero bueno Es especial En fin Siguiente Dale Aquí Hay que retrotraernos un poco Porque diréis Es un poco medianía Si ahora mismo Si no le importa Afortunadamente No le importa a nadie Pero En su día La basura De Chuck Rock Wow Chuck Rock Eso Eso despuntaba En Mega Drive Que te lo querían vender Como un Mario Como Fíjate Es que Que bien Los pica piedra Tal igual Y eso era una auténtica Mierda Es que eran otros tiempos Pero yo le meto Ahí meto Chuck Rock Como representante Ojo Como representante De toda esa purria Que no quería meter Los cegueros Como antes de que salieran Los juegos Decentes De Más o menos Plataformas ¿Sabes? Pues eso Este ¿Cómo se llamaba El de las mascaritas? El que era una Que era otra mierda El Kid Camelion El Kid Camelion El Kid Camelion Eso Pues eso Representante De la mierda El Code El Robocode Ese aquel ¿No? Y el James Pong Pero lo que pasa es que Yo creo que nunca Llegó a tener Es que este tuvo Sobre todo en Inglaterra Yo supongo que es por Los desarrolladores Y tal Este le dieron bastante Era de Core ¿No? Sí Sí Este era de Core Esa era una cosa Este es asqueroso Es malísimo O sea Más simple que un cubo Fijaos que Esto es una mierda O sea tal cual Y te lo imagino A la gente en Nintendo Jugando a esto No oye Tenemos un rival ahí La gente en Nintendo Que se ha hecho el Super Mario No sé que habría Esto le dieron Mario Bros 3 Para que no lo sepa Que le dieron portadas Portadas de revistas A esta auténtica basura O sea lo digo Para que retratar eso un poco Y ponerse un poco en contexto Que esta mierda De los querían vender Y no Yo me imagino Esa gente descojonada Diciendo Sí, sí Tenemos un rival En Reino Unido Vete a tu casa Pero bueno Siguiente Más reconocido Este te va a encantar Lazarín Verás Toda la saga Ghost Recon Verás Como no me gusta nada Me gustan asuntos iguales Qué pedazo de mierda Una mierda Cooperativo Tirito Tal y cual De Ubisoft Mal Pero si es que Nada que rascar Nada que rascar Ahí Coñazo Coñazo Lo aprobó solo Lazarus Lo aprobó solo No tiene ninguna idea Ya ves Es más Fíjate Me vanagloria De no distinguir De uno de otro Me da igual No sé Y no me importa ¿Qué te parece? Hombre Además el tiempo Que te quita esto Puedes emplearlo En jugar un juego De lucha Como Super Smash Bros Tío Y aprender Yo no juego Tío Ojalá se quiera jugar No es un juego De lucha Que ahí estaba La coña Bueno Da igual Que este juego La verdad es que Hay alguna entrega Rebulinchi Pero en general Tiene cosas muy guapas Lo sé Lo sé Pero yo le meto A mi mojito Saco de purria Le meto ahí ¿Qué te parece? Lazarín Me parece muy bien Hombre Me parece muy bien Te digo No distingo No me molesto No distingo No me molesto Me digo Javi Sci-Fi Tiene toda la razón Que no sabes No sabes Claro Si es que no No te enteras Tío No te enteras De la vida Es que mola Es que lo de Sci-Fi Es glorioso El personaje Es un personaje Sin comentarios Poca idea en general Como él sabe Eso lo he dicho En persona Telita El chaval Más cosas Super Mario Maker Número 5 ¿Qué os parece? ¡Olé! ¡Olé! Buenísima esa No quiero construir Ni quiero crear Ni quiero hacer nada Pero tío Una cosa Un apunte Por favor Un apunte Es que he escrito Super Mario Maker Tío Me han traído Lo mismo En los juegos creativos En los que te ofrecen La posibilidad de crear Que a mí me gustan Porque soy creativo Y me gusta crear Pero ojo Una cosa No estás obligado O sea Puedes jugar a las cosas Que hace la gente Y pasártelo de puta madre Porque hay niveles Impresionantes O sea Acá está creado Acá la verdad Acá se ha ido Acá Y no se ha calpado Quedan por culo La molesta Lo del gore con tío Sí, sí Soy no ofendido Ojo Y ojo Esto lo meto Porque es un Mario Es decir A mí cada vez que sale Un Mario Maker No digo porque sea El peor juego de la historia Y mucho menos O sea Es un juego de Nintendo Pero Me parece un desperdicio Que Nintendo Invierta recursos En hacer un Mario Maker Cada vez que sale un Mario Maker Digo ¿Por qué estáis haciendo estas cosas? Lo mejor es el alarmo A mí me parece muy original Pero yo creo que Ya he superado La fase creativa En estas cosas No pienso emplear Ni un minuto de mi tiempo En hacer nada Para nadie encima Y considero que Y considero que La gente de Nintendo Ya hace bien los juegos Y diseña bien los niveles Como para que te va a venir Un señor de Segovia Por ejemplo Cuando el de Segovia Lo hace mejor tío Pues a lo mejor no El caso Que no lo voy a comprobar La gente bota Y en tu culo explota No pienso probar esto No es que no A mí fija de tú Lo que me pasa Yo la única pega Que le veo al Mario este Pero es una opinión Súper personal Que a lo mejor Otro Pero creo que se desvirtúa La manera de jugar a Mario Porque es verdad Que es muy para Speedrunner Y gente que aprovecha Glitches y movidas Y entonces al final Los mejores niveles Son niveles Que se juegan Trampeando Y no como Un jugador de Mario Normal haría Entonces Es así que le veo Esa pega Que a veces se pervierte Un poco Lo que es la jugabilidad Plataformera De siempre De un Mario Pero hostia A mí como posibilidad Como cosa que existe ahí Mi sobrinito Haciendo niveles Con seis años Me parecía la polla La verdad Me parece bien Pero a mí me parece Perder el tiempo Es un desperdicio Que Nintendo invierta Tiempo en hacer Estas cosas Es lo que hay Pudiendo hacer Pues es un Mario Por ejemplo También te digo También te digo Que no creo Que les cueste Que inviertan Mucho tiempo En hacer Mario Maker Más allá De diseñar Lo que sea Lo que sea Aunque sea un día Desperdicio de día Ese día Lo tira a la basura Ese día No computa Pero bueno Siguiente Cuidado Madre mía Número cuatro Hago una group aid Venga Meto Porque no distingo También Lemmings Worms Creo que Trotless Todas esas cosas raras Que no No sé Le meto ahí Todo lo que Así desde Desde 20 metros Correcto Una pantalla Ve así y tal Todo lo que se parezca a eso Lo meto en el mismo saco No me interesa Lo más mínimo O sea lo he intentado Fuera de coña Con Lemmings Lo he intentado Las órdenes tal No sé qué Lo de los wars Ahí Que entiendo que la física Tiene la gracia Que si vuelan Que si salen Que si no sé qué Que si el escenario Se rompe Que si se modifica No me da igual Me da igual Voy a incluir uno En tu En tu En tu A group aid Que me vas a dar la razón Que te va a gustar Como me digas Que te mola esto No creo Si es del mismo palo Yo creo que Que está ahí Es cuando has dicho eso Me ha venido a la mente Espera que se acabe El puto anuncio Ya que estás pensando No le sale Si lo tengo clarísimo Pero coño Quiero enseñártelo Antes de decírtelo Que tiene más gracia Por cierto Para aclarar lo de Akal Ya no Está cenando Sí, sí Está ahí Ha muerto Hasta luego Lucas Yo ya me he cagado En Nintendo Three Vikings Tío ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí me acuerdo Otra putísima mierda Este A ver Este le trago más Porque les veo Son más grandes Los personajes Sí, pero aún así Es el rollo Ese puzzle De coger Subir Bajar Este personaje Hace esto El otro Hace el otro Pero aún así Coge la llave No, con este personaje No puedes Tienes que pillar al otro Cámbialo y sube para arriba Ahora no sé qué Un coñazo Esto de Strain Básicamente A mí ya te digo O sea, no está O sea Los Vikings El uno y el dos Están mal Pero no están tan mal Como lo de los Worms Y el otro Lo de los Lemmys Eso, tío Yo Es que no 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 Akal, perdona Que te veo ahí Esperando Y cuando te veo Es cuando le doy Sí, tío Yo qué sé Voy a ver Y si me quedo tirado Pues ya me despido Porque no sé Qué cojón le pasa A mi conexión, tío Pero Qué raro, eh Cuando te vas con la entrada Efectivamente, tío Oye, estás fallando Con lo que te vas, eh La ultramano Que viene ahí Me saca del programa A ver Número 3 Yo creo Ya estamos en el podio Es que no me voy a quitar A ti, Lázaro Pero por si acaso Se te ha olvidado Lo tengo que decir A ver Twisted Metal Toda su variante Pero ese yo no lo he metido Porque todos estamos de acuerdo En que es una puta mierda Claro, tío Es que Yo no estoy de acuerdo en eso No es una puta mierda Sí, sí lo es Sí, sí lo es Para mí no Yo este no te lo he convalido Pero, o sea No sé cómo decirte Para mí está al nivel De, pues, de algunos Que hemos dicho O sea, sinceramente No es tan malo Lo que pasa A mí O sea, estar con cochecitos Con camiones Ahí Todo el mundo Todo el mundo coincide En que esto Era totalmente Innecesario En Estados Unidos Le flipó Es como Horizon No hay nada mejor que Horizon A nivel técnico Nunca lo ha habido ¿Y qué es? Pues un poco Destruction Derby Horizon Es verdad, verdad Huele a lo mismo O no es así, Lazarín Eh, bueno No te No te quito Toma barra Es así Es que es así Ojo Que voy lanzado Número 2 Vamos Podría ser número 1 Pero es que el número 1 Es inamovible Es que son idiomas Ahí abajo tienen razón Destruction Derby Molaba un huevo Era muy divertido Sí, bueno Para vosotros los jugadores Que No, coño Número 2 Vamos con Viva piñata Ya estamos No sé cómo decirlo Pero Y el asco Que me da Tampoco te lo paso Pues sí Y encima de rey Esto era de rey Cuidado Pero que juego O sea ¿A qué te parece? Que juego es bueno O sea de repente Y a ti te parece malo Sin sentido Si todo Tiene todo el sentido del mundo Esto es una puta mierda Esto es infumable ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, creía No, no, no ¿Tú has visto? ¿Tuviste las notas que le dieron Esto su día, Lazarín? Otra cosa es que tú estés muy de acuerdo conmigo Y lo veas cristalino Pero que no, que no Que esto gustó Esto es obra No, no se lo zan para nadie, Sergio No se lo zan para nadie Esto es horrible Si me dices coches y cachivaches Pues sí Pero esto, tío Aquí en la rara No, pero Pero coches y cachivaches Era peor todavía Pero es que todo eso Estábamos de acuerdo En que era una putísima mierda Esto es una puta mierda Pero no, no O sea, igual que Grab by the Gully Le dieron par Porque como para no darle A esto no, no Que esto dijeron Que era el Renacer De Rey La red creativa Y no sé qué mierda No sé qué leíste, tío Y dónde lo leíste De hecho, joder, tío Métete en retroreviews De esa mierda Y esto, esto me gusta Te lo juro Esto me gusta Que tú fuera Con el espíritu de Nintendo Y no sé qué mierda Dijeron en tal Es como, madre mía, chaval Para eso hemos bojado Pero bueno Masura No sé que No sé de dónde lo viste Pero vamos Yo creo que te equivocaste A mí solo con el nombre Me lo venden O sea, que no sé Y vamos Podría ser un videojuego O el dentista de tu barrio O una fiesta De Sweet 15 años También Pero lo del dentista Tenía más gracia Piñata Bueno, da igual Perfecto Y vamos con el número uno Que evidentemente O sea, mucha gente Espera Parapa Le podría haber metido Perfectamente Pero Por variar un poco Aunque ya les he metido Pon, pon, pata, pon Y ¡Hala! Y lo corroco ¡Hala! Todos los que me escuchan Dos auténticas mierdas De PSP Pero mierdas Dani, es que en serio Están cogiendo todos Los que cuando hacemos Top de consolas Yo los pongo arriba Correcto Está claro que Los juegos musicales A ti no te van Porque tú eres tú De Petsmob A ti no te sacan Ni a hostias No sé qué tiene que ver Ah, bueno ¡Pah! ¿Pon, pata, pon, coño? ¡Pon, pata, pon! ¡Pon, pata, pon! Eso es una vergüenza Eso es una auténtica vergüenza De pon, pon, pata, pon Eso es una cosa Tiene que decir Pero de verdad ¿Quién se le ocurrió esto? Y lo de LocoRoco Con el guiño que tiene en Astro Bot Lo de Astro Bot Era para asesinarles O sea, lo único malo que tiene el juego Es eso que dice Pero de verdad que es Nivel técnico, tío, o sea El control por movimiento, tío ¡Qué basura de este, tío! ¡Qué basura de control! ¡Qué basura de diseño de niveles! Esto es una auténtica basura Y lo sabéis O sea, cuáles Esto es como viva piñata Lo que pasa es que a vosotros Esto mola Y viva piñata, ¿no? Pues eso Yo lo digo que me mole, ¿eh? Yo no digo que este juego sea bueno Porque le pasa un poco Porque no lo es Es el efecto Lemmings también Cuando llevas cuatro niveles Y tienes que hacer con el mando así Tienes que darle ahí Y engancharte ahí Con la pelota de grasa Pero si era Izquierda, derecha Y salta Ya, pero había que hacerlo muy bien Y te descomponías Sí, como siga viendo esto Y después te volvías a componer Cuidado Esto era la gracia del juego La Zorin, tío El ñac del Cerny Sale de esto De este fotograma Que acabo de ver Es que vamos a saber O sea, no creo que sea Un... Que sea especialmente malo O sea, dime tú Para odiarlo Pero es claro que O sea, esto Esto es un juego Destacable A nivel técnico Y a nivel De originalidad Uy, uy, una cosa Y esto lo vendieron Como un juego Tipo Nintendo Y dije Hombre Y no sé quién vendería eso así Claro que sí Al Hobbit No lo vendieron así Ya te lo digo yo Esto es lo más parecido Que se ha hecho tal Y digo, joder Vaya tela Pero bueno ¿Qué te parece Don Akal? Que estás ahí calladito Bueno, me parece que O sea, tienes razón Y estoy bastante de acuerdo Entre todo Pero bueno No se ha arriesgado mucho Este juego Ha sido suave Es odiable Es odiable Creo que yo me la he jugado más A ver A ver los de arriba Los de Lázaro y Carlos Lo que dice A ver Don Lazarín Dale Venga Arrancamos Hostia, yo creo que voy a hacer más daño Que vosotros dos, eh Ya veremos lo que hace aquí mi primo Pero yo voy a hacer pupita Dino Crisis Dino Crisis Es un juego en el que Tienes que asesinar Dinosaurios Claro Esta era la gracia Claro Que era graciosísimo Que era un Resident Evil En el que en vez de zombies Hay dinosaurios Que es una gana ¿Me lo estás metiendo? A menudo Yo lo compro ya Es una cosa muy guay Claro Pues esto a mí Me parecía totalmente absurdo Totalmente absurdo Así que Chicos El top iba de juegos Que no nos gustan nada A pesar de Tú has dicho Juegos que eran una puta mierda Totalmente manifiesta O sea Era muy fácil Que no te O sea Viva Piñata No le puede gustar a nadie Te pongas como te pongas Vista Metal No le gusta a nadie O sea Esto Yo admito que No me gusta Y además no sé muy bien por qué Porque claro Es canon Es canon Por ahora Claro O sea Es super canon Esto es super canon Resident Evil Me gustaba mucho Esto dije ¿Por qué? ¿Por qué dinosaurio? Porque sí Estaban de moda Porque sí Efectivamente Efectivamente Porque estaban de moda Y ya está Pero como juego No tenía ningún sentido Los zombies tampoco Los inventaron Los de Resident Evil Ya joder Pero no era Pero como juego De zombies Hacer un juego De dinosaurios Dime que Tenía mucho sentido Era No pero estaba Estaba bien pensado Sí que sí Que como os gusta Os vale Al igual por culo Ya está No no Pero cuanto más Se lo arrebatamos Mejor metido está Si en realidad No no Si precisamente De eso va De eso va al top En el 9 Crazy Taxi Bien Este me parece Ala no Mis cojones Pero he hecho Un agrupeit Bastante guapo Hostia Con Lightning Wheeler ¿No? No no Prácticamente Cualquier recreativa De SEGA Que tuvieras que manejar Un vehículo O volar En un jetpack Como Space Harrier Era un partida De 3 minutos Y para tu casa Que has palmado Space Harrier Se me ha olvidado Space Harrier Obviamente Space Harrier Space Harrier Es una puta mierda El pepino atómico Como yo le llamo ¿Verdad? Space Harrier O sea A mi no me mola Pero no es para meterlo aquí Y este tampoco O sea En mi opinión O sea No llega a ese grado De Y este juego Es una puta mierda O sea Este juego era Venga Offspring Jiji jaja Un minuto y medio Me han matado Venga Vamos a tomar los bebidas En 5 minutos te aburrían Claro que te aburrías O sea Afterburner Dime tú Lo cojonudo Que era ese juego A mi me parece Le metes en el mismo saco A Afterburner Sí claro Y el Thunder Force Este El Thunder Force El 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 Cuálga del helicóptero El Thunder Blade O sea Eran Continuada Hasta que se te acababa El tiempo Que podía ser un minuto O cuatro Tampoco era mucho más Y se acababa la partida Bueno como hemos dicho En mi top Y te lo voy a cuando quiero Así que nada Esto Salvando Golden Axe Dynamite Ducks Y Ya está El Saferino Le tengo bastante calado Es un pelota Tuyo Total Total Es escandaloso Es escandaloso Lo de Saferino Es un escándalo Javi Lo tenemos ahí Pelota Es un pelota No no es que Pensamos Pensamos parecido Madre mía Vaya tela Esa es la movida Pelota Venga va En el ocho tenía Tenía Super Smash Bros Con lo cual Lo saltamos Y así Nos vamos antes A cenar Básicamente A ver En el número 7 O sea Estoy por ahora Estoy haciendo un top Acojonante O sea Puede ser Mi mejor top En los últimos 100 programas A lo mejor Es que está siendo la hostia Si no fuera por la publicidad Me estoy comiendo Ahora de ahora Para poneros el puto vídeo Sería increíble Esto no quieres Te lo ponga yo Pues nada Y también lo voy a nombrar Y luego No quiero Porque yo soy Yo soy un artista Tengo que hacer así Y decir Yo soy un artista Y el automata Toma ahí Madre mía No da ni A la gente Como me gusta Esto Yo no sé Chicos No tiene ni puta idea ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no sé Realmente Que no me gusta de esto Y de eso Al top Amigos Madre mía O sea Yo no estoy de acuerdo Pero Pero lo entiendo Entiendo que No, no, claro Que sí, que sí O sea Esto entre No, a mí me gusta A mí me gusta Pero entiendo Sí que sí Pero que Pues ya está A mí me gusta la amistad De la Cal A Cal Amigos de todos Pero vamos a ver Mío no Porque a mí tal Pero ahí la amistad Jugando un papel No, tío Es que esto A ver Macho Un juego que ya tienes que acabar 50 veces Para saber Cómo acaba de verdad Pues Para tu puta madre O sea Así de claro Es el antilázaro Es verdad La verdad que lo pienso No solo te lo tienes que acabar Sino varias veces Varias veces O sea Es que imagínate Para mí eso es Una pesadilla Mortal Eh Tío No sé Lo intenté Jugué dos o tres horas Y dije No No me merece la pena esto Así que Pues un juegazo Que A mí me gusta Canónigo Canónigo No canónico Canónigo Total Hay gente que comparte Por aquí No es el de siempre Es peligroso Es pelota No flipéis tanto Que a lo mejor Hay gente que comparte Mi opinión Y os creéis que tenéis La verdad absoluta Y luego Sois unos gilipolles Venga va Prototyper Prototype Aquí sí que Esto 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 no Mira Es que no tiene ningún sentido Esto es como Ahí como Tira para adelante Explota todo Salta al quinto Claro Infamous Mal Muy mal Efectivamente Esto ya lo hemos discutido Sergio Esto le da A Infamous Mil patadas Tío Sí En los huevos Esto es mucho más divertido Que Infamous Y Anda ya Infamous Se me ha olvidado ponerlo Me cago en la puta Porque es Muy buen juego Mira mira Ahora vuelo Ahora salto Nada más Tosco Pero vamos He visto cuando Se ha puesto Todas las Tiras Tira tanques Es espectacular Este juego No quiero No quiero El apuntado En el tanque Basto Yo aquí no entro Porque Ni uno ni otro O sea No son de mis sagas Ni favoritas Ni me dan un poco más igual Aunque me gusta más Infamous Pero vamos Este bien también Este juego Es una época En la que yo Jamás Dejaba un juego a media Siempre lo terminaba Este no lo termine Esto Tú fíjate Es un Ahí como Para adelante Mata todo Todo explota Ahora ya valoró más mi tiempo Pero en ese momento En serio No dejaba un juego a media Sí Estoy muy cabra conmigo Estoy muy cabra conmigo Vino Ya no puedes Ya no puedes Ya no vale Ya no puedes meter En fin Venga Vamos Uy Este Madre mía Me vais a mandar Cartas con Antrax A casa Me parece a mí Todos En general Aquí no hay distinción Empieza por Por Y acaba por Tal Vamos Pero es que a ti no te gustan Los puzzles Cabrón Entonces has cogido El mejor juego de puzzles Venga Pues Claro Pues ahí está la movida Yo sé que Este juego es la hostia Pero A mí me parece una puta mierda No lo No lo No lo No lo No lo No lo De eso va esto ¿No? Correcto Claro También te digo Bastante previsible Esto Bueno A ver el otro El que pone el twist en metal Sería cabrón Hombre pues claro Sí Es bastante previsible Porque esto Siempre he dicho Que me parece una puta mierda A pesar de que a todos Eso se encante Pero de eso va este toque Es que el uno ya era bueno Y el dos es el mejor juego de puzzles Que se ha hecho yo creo O sea además hay una diferencia brutal Entre dos Es que no lo ha jugado cabrón O sea No es claro que no he jugado Ni pienso jugarlo Es de los pocos juegos que te diré No pienso tocarlo jamás O sea hay juegos que te digo Mira el puto trico ese A lo mejor No me contéis nada A lo mejor lo juego Pero esto Júgatelo tío Está muy guapo La sensibilidad de animales No hay una sensibilidad de animales La caca Las cacas del animal De coger cacas tío De un puto pájaro En fin A ver Eso es lo que más me gusta a mí En la vida Madre mía ¿Cuál toca? ¿Lazarín? Yo que sé tío A ver espérate Roque Ya está el puto Si se lo está inventando De sobre la marcha El cabrón Tiene a mí esto Y está echando mierda Es que lo siento Lo siento Pero también es un Estaba cantado Metal Gear Solid Dolls Madre mía chaval Esto ya sabió Hoy No voy a cenar El que más me gusta Mi favorito de la saga Claro tío Pero bueno Yo sé que Que era muy parecido A Metal Gear Pero me cambiaron ahí A Snake Y me Me engañaron Me engañaron Sí tío Así que no lo he jugado No lo siento Adiós Gole en las gaunas A Cypherino Creo que no está De acuerdo contigo Cuidado En la humanidad todavía Comportal Creo que Que iba a hacer mucho daño Pero he hecho más daño Con esto Pero ya lo sabía Porque esto ya lo hemos dicho A mí este juego Pues eso Nunca me ha llamado Esta fate para ti ¿No? Claro Totalmente O sea Después de ese principio Dije Para tu puta madre esto Joder Eso A mí A ti te molaba Eso lo hace Kojima Tío Eso lo hace Kojima Nada más Sí, sí Eso lo hace Kojima Y mantiene su puesto de trabajo El hijo de puta Por eso Además haciendo predicciones históricas El cabrón A ti hasta Cal Te metías conmigo Porque decías que no te molaba El 2 O lo estoy flipando A ver A mí el 2 Yo si me doy el 3 O sea si tengo que elegir Mi orden es 3 1 2 4 4 5 Ese es mi orden Le voy a meter al guiar Pero A ver Yo estoy un poco Con Lazaro En que es verdad Que Raiden 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 mola A ver Imagínate Si lo ponen de vampiro Ya te vuelven loco A ver A qué queremos más Se pone tonto Te tiñas el pelo Y te lo dejas ahí Larga Visto desde este punto de vista Pues bueno No tienes un poco la sensación Ahí volviendo un poco a Metal Gear Es que O sea el principio Con Snake Tal Y luego no es un poco control No es un poco Todos los escenarios son Iguales así marrones Verdosos Todo el rato Porque se desarrollan Se desarrollan Digamos el mismo sitio Y el 3 Y el 3 son todos en la jungla Pedazos de cabrón Porque La puta Ya pero una cosa en la jungla Y otra son estructuras de metal Totalmente iguales Porque es una base De una organización Ah vale Entonces sí Ah perdón Si es una base de una organización Entonces sí Claro Es que eran muy organizados En la organización Claro Las paredes Iban con las paredes Era todo igual Todos los colores Iguales por favor No me volváis loco Luego viene la señora de la limpieza Y no sabe para dónde se ha metido Bueno En fin Que sí La organización Eh Venga Voy a hacer un poquito más de daño Bloodborne Hola 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 No te gusta Tú Odias No 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 Pero vamos Si es que no O sea Yo es que tío No No entiendo No entiendo Porque O sea Te zapas Nios y cosas así Y este no tío Hostia A ver No me lo compares con Nios No claro Compáramelo con Con otras cosas Mil pollas Mil pollas en vinagre Eh Esto Es que no No tengo nada que decir La estética por lo menos No la estabas Lazarino La pregunta Esta es la pregunta Esta es la pregunta Que ha hecho Carlos Que ha hecho Dracán Eh No te gusta Mira Pues mira Voy a sincerarme Con todos vosotros Pues claro que no me gusta Nunca me ha gustado Claro que no Le gustan los juegos Heredados de Front No sabemos No le gustan los clones Me gustan los clones Me gustan los clones Es verdad Eso me parece grande Bien Si A ver es verdad que este juego No me entró cuando salió Y tiene Es que tiene Cuanto dije el otro día 10 años tiene O algo así Es que es brutal Es que tiene 10 años O dentro de Si no Creo que ahora Tiene 10 años O 9 O algo así Eh Y hay cosas que hostias Hay cosas que hostias También También os he puesto Un vídeo de Una Play 5 modificada Para poder regularlo A 60 frames por segundo Que ahí gana Gana un poquillo El código fuente de este Era lo que era Y de hecho cuando salió Tenía unos tiempos de carga De 14 segundos Si no recuerdo mal Cuidado Era 8 Era 8 Es que eso por supuesto A la hora de analizarlo Eso si te lo digo No lo veían Eso como que No, hombre claro Que no veo O sea Lo puse el otro día Por Por probar Eh Y el El lobo ese Que sale al principio Del juego Tío Es un amasijo De girones De pelo Así Es decir Que se estaba un poco Yo no hubiera empezado Con ese personaje Con ese enemigo Sí Es cierto Es que O sea Voy a intentar Pero tampoco Estaba tan mal Lazaro Que no estaba mal Mira Es un cote Me encanta porque Le dices al navegador No, no Personalízame la publicidad Y es como Que no tengo carnet Que no tengo carnet YouTube Que no tengo carnet Coño Pues nada Me lo como A ver Intentar buscar al Al lobo Búscalo Búscalo Ah no Porque está Es otro personaje ¿No? Es otro personaje Es el del tuto Cuando te despiertas En la enfermería Sí, sí, sí Eso es Eso es Pero vamos Que nada Para vuestro placer No lo he encontrado Así que Os quedáis sin él Pero daño está haciendo La de Dios Está matando a todo Cristo Es la forma de empezar La semana Es que yo creo que A ver Esto es un O sea Yo abro mi corazón aquí Yo os digo O sea Entiendo que Os guste esto Pero no lo comparto Ya está No estoy siendo violento ¿Eh? ¿Cuál toca? El uno No estoy siendo violento Simplemente No, eso es verdad No veo ensañamiento No veo ensañamiento No puedo entender Lo peor de todo Es que en el 90% De los juegos Es que no No tengo explicación Que de eso va al top Ya que lo puedo decir Hola Es verdad Ya que lo he pensado antes Tío Hollow Knight Hollow Knight Chicos Esto Es Una combinación De Tim Burton Borrachísimo Con Con animaciones De esas De puta mierda De dibujo animado De muy pocos fotogramas O sea Con O sea Unos seres Totalmente Despreciables El arte es la polla El control es la polla Sí Bueno El control Tiene una parábola El salto Es un Es un placer Saltar Con el puto Cornudo Este O sea Es Estos chicos Bueno El día que lo probaste Estabas borracho No Lo intenté Lo intenté un par de veces Y no hubo manera Y a ver Estéticamente Estéticamente Es Tim Burton El primo tonto De Tim Burton Me encanta Y hay escenarios Que son un poco Hanbel ever Son un poco Dicen que es de los mejores mapas De un Metro Isbana Tío Sí Pues para ti A mí me parece Que puede ser un buen Metro Isbana No me ha entrado Porque no me ha entrado La estética me repugna O sea Que es cosa mía Pero Están diciendo en el chat Y creo que Ahí estaréis de acuerdo En que es un título Muy sobrevalorado Esa es otra cosa Y que La gente se ha flipado Con esto Eso siempre pasa Cuando algo gusta mucho Y a ti no te gusta Siempre No, no Lo digo porque lo ha dicho Alguien en el chat No, no, no Ya, pero Quiero decir Cuando algo gusta mucho Pero a uno no le gusta Puede decirlo Pero que Quiero decir Que no es un baremo de nada Bueno De los cuatro que estamos aquí Tres han dicho De los cuatro que estamos aquí Tres han dicho Que está sobrevalorado En el chat también Ah, pero El Racka también ha dicho Que el Breos de Guay Está sobrevalorado La misma persona Entonces No, no me jodáis ahora ¿Sabes? El Breos de Guay no Sí, el Racka Lo ha dicho El Racka Lo ha dicho Bueno, el Racka Dice cualquier cosa Contarle molestia No, no es la mejor persona Es que lo ha dicho Gerald Jorel Eso lo ha dicho Gerald Jorel Ahora, también te digo A mí este me mola mucho Pero sí que es cierto que O sea Es como la segunda parte Que se espera de este Pues a mí si sale bien Y si no sale Me da igual Sinceramente O sea, no es alguna cosa Que digan No es de lo mejor Que juega mi vida Lo estoy viendo Y me está entrando Una gana de jugar Pero me mola A mí me gusta Pero entiendo que de asco Es un juego que me entiendo que de asco Porque Es un juego A mí no me dice absolutamente nada No me dice nada La estética No me dice nada Es que no Es que no El número uno Porque Llegas a meter el Simpson Y te lo compro Porque lo odio Y todavía no ha salido Pero la gente es tan pesada Tío Homer Simpson Te voy a amar a ti Que tampoco va a ser Va a ser la misma mierda A ver, galleta Tienes ocho No He ido completando He tenido tres horas Para que se me ocurrieran otros dos Y de hecho he quitado alguno Que tenía Bueno, en fin he hecho cosas Pero Todos son de corazón A ver Y algunos me duelen Yo te iba a decir ¿Conocemos alguno? Si ¿Hay alguno que no sea indie? Yo creo que uno no Pero todos los demás sí Todos los demás sí Hay vacas sagradas Pero Yo no soy O sea, yo soy un ser de luz ¿Vale? Me autodenomino ser de luz Yo no soy hater Entonces A mí me cuesta mucho Me cuesta mucho odiar un juego Y entonces Tekken No lo odio Lo odio por ti Coño Pues mira Lo tengo fácil No lo he metido No lo he metido Porque también sabía Que iba a ser muy evidente Pero Mi disclaimer es que Todos estos los odio Por un motivo O sea Porque para los pocos juegos que odio Pues sé Porque lo odio La verdad Pero Algunos Bueno Tengo que explicar los motivos Que hay detrás Obviamente Mi top 10 Es para A ver si se pone Aquí The Last of Us 2 ¿Vale? Y no Yo estoy a punto de meter el 1 A mí es un juego que me encanta Y es una saga Que el 1 y el 2 Me encantan No he tenido tantos problemas Tenías que poner juegos que no te gustaban No Pero escúchame Pero le cogió odio Porque lo ponen O sea Lo han remasterizado 8 veces Ahora el remake Ahora sale en PC Pero sale regular Pero después sale bien Y ahora te enseño la Playstation 5 Pro Y en vez de enseñártelo con un juego nuevo Te lo enseño con un juego de Play 4 Entonces le he pillado manía Le he pillado manía Porque Porque eso Porque en su día lo jugué Me encantó Y ahora no paro de verlo Y es como Tío Dejadme en paz Y encima como el puto Dragman Que antes ni bien ni mal Pero por culpa de De Aureal De Aureal Le he cogido odio también Que es verdad Porque al final el cabrón tenía razón Pues eso Le he pillado bastante tirria Tío Bastante tirria a este juego Cada vez que lo veo Es como Y en su día pues me Me gustó mucho Pero son muy pesados Con este Sony Está el tema tenso Madre mía El siguiente es el que no vais a conocer Fue una época En la que me estaba gustando mucho El gafapactismo Menos mal que viré Y ahora solo me gustan Los juegos de mierda ¿Vale? Pero hubo un momento En el que me gustaban los juegos Pues con un trasfondo Con un mensaje Hay una filosofía O no sé cuánto Y entonces me comía Me comía Era mi época anapurna ¿No? Anapurria Anapurria Entonces me comí un juego Tengo que buscar hasta el nombre Porque hasta el nombre Me da pereza The Stillness of the Wind No sé si lo conocéis Pues claro que no Pues claro que no 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 pero lo odio A muerte Este también lo dropeé Lo dejé en mitad Y es evidente además Que este juego Tiene que ser la hostia Y a todo el mundo le gusta Menos a ti Pues no lo sé Luego dice el sinvergüenza De Twisted Metal Y a piñata No hay que ser sinvergüenza Este va al mismo saco De trampa De mierda Pero que dices Tío Por favor Un poco de respeto Esto que es Tío Si está cultivando Una lechuga Es una vieja Que vive sola En una granja ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que solo puedes hacer Dos o tres acciones Al día Y va súper lento Y es horrible O sea no lo soporto O sea no pude Tío Lo dejé Pero este juego No le puede gustar a nadie Es que no vale En Anike Se hacían paja A tres manos No sé Claro Pues con todo lo que sea Con todo lo que Yo caí Como un conto Y os digo Mira que Es lo que os digo Que a mí el gafapastismo Hasta cierto punto Lo que pasa es que Ya se han pasado Se han pasado de rosca Hasta para mí Y esto pues Ni con tu dinero Aunque hoy me lo gasté Pero A mí este no entra Este al palo Este no hace ni Esto no le gusta Ni al que lo ha hecho Ya te lo digo yo Sonic de Jejo Buena Siempre le llamaba Yo tenía Yo lo conté ¿no? Que le llamaba Sonic de Jejelón Yo siempre le he llamado De Jejo Porque no sé pronunciar El Jejo Pues está Pues estás ahí Primero está el colega este Y luego tú A prueba de ganjoso Tampoco es que el juego Sea horrible Pero Como le ha pasado A Sergio con alguno A mí lo que más me ha tocado Las narices de este juego Es la comparativa Con Mario Que me parece perdida Desde el día uno Es un juego bonito Técnicamente hacía cosas muy tal Pero como plataformas Es un churro tío O sea no puedes controlar El personaje El personaje Defecte No No me volan No me volan No me volan Oye Bruno Te mata Creo que Más de acuerdo contigo Carlos En algo O sea El único Que me medio volaba Era Yo no lo he metido Didi Perdón No Si es que no se le oye A ver Didi ¿Ahora sí o no? Sí Mira a ver No que yo no lo he metido Porque Yo no lo he metido Porque sabía que iba a meter O Lázaro O por eso No lo he metido Pues a mí se me ha escapado Estoy muy de acuerdo Tanto como para meterlo A mí no es mi saga favorita Pero hostia No sé La banda sonora gráficamente Yo creo que más allá Más allá de juego que odio Que a todo el mundo le gusta Y tal Que no sé por qué Este estaría en el top de sobrevalorado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Total Es que eso Que lo comparen con Mario Me parece la repera El único que me hizo un poco de gracia Es en la parte Y como os he dicho Para presumir con los amigos En el siguiente No vais a estar de acuerdo Ya os aviso Pero ya un día Apunté A que me parece Mierda seca Y es el Shadow Man Me parece un juego Feísimo Horrible Nunca lo entendí Nunca lo entendí El lore del manual Molaba mucho El caballo vallo Pero tío Un juego feo Tosco El manejo Era horrible Era una putísima mierda Esto Era una puta mierda Es una cosa impresionante Es que haya merecido mal Lo compro Que el remaster y tal Dios mío Tal Pero estos días Esto es mierda En vez de hacer mal Has el deseado mal tú Cabrón Esto era una mierda Desde el primer día Es que me río Que no tiene ni puta idea Así acojonante Mierda seca Total Pero es que a tú Esta mierda Te mola mucho Tío Es que Claro que te mola ¿Cómo no te va a molar? Pero como Tiene que ver Con oscuridad Y siniestro Y demás Te llama Acá Algo que decir O nada Que estoy con ellos Era más buena En su día Y ahora Pues más Están esperando ahí El apoyo Esto era una Y estoy muy cabrado Conmigo mismo Tío Porque Otro juego Que es un navidado Es Darksiders Tío Tiene que lo metido Me cago en la puta Igual a mí Esa es bueno Pedazo de mierda Es buena ¿Cómo? No gusta Tengo uno de los tres Es que no tiene Ojo A mí me pasa Con Darksiders Me pasa lo mismo Que el Horizon Digo Joder Que bonito Que bien se juega Que control Yo hago Jútero No compara con God of War Tío O sea Vamos Es que no Y con Zelda Y con Zelda ¿Cuál? Con Zelda Sí El primer Darksiders Era un Zelda oscuro Correcto De lo mejor que jugué En esa generación Así lo digo Así de claro Lo digo Cuidado que esto La Zelda en el sótano Claro Igual Esto También va con segunda Este juego es Blur El juego de coches De De Bizarre Pero Esperaos Esperaos Tú eres mal de Basics O que No El grupo Me pongo la que te caga No me parece mal Juego de conducción Pero fue el juego Que llegó al cierre De Bizarre Que son los de Project Gotham Que yo en esa época Era un puto loco Del Project Gotham Entonces De ahí mi tirria O sea No es por el juego en sí Y tal Sino por lo que supuso Que este estudio Se fuera a la mierda Y demás Pero tenéis que escuchar El argumento Claro La gente escucha El nombre del juego Y ya No, no Si esto es de antes Esto es de Lo que hayas dicho antes Que no recuerdo Es que el disco A mí también me da Un poco de Es que la primera Yo no sé Por qué estáis flipando Que Resumiendo Blur Desenfoque Pero por lo que os digo Porque fue el juego Que supuso el final De Bizarre Que a mí Los Project Gotham Me gustaban mucho más Que este Hombre, pues sí Pues sí He quitado algo No sé a quién he quitado ¿Lo estaba enseñando el juego? Sí Ya estaba ahí Ya sabéis que a veces Me pasan esas cosas Yo me he quedado Con The Siders Y con Shadow Man Todavía Por eso te digo Pero Blur O sea, Blur A nadie le parecía bueno Ese juego, ¿no? No Vino una época Además que estaba lleno Había un montón de juegos Ese tipo Y era ¿Qué estás diciendo, tío? Sí, Blur Madre mía Era normalito Era normalito Efectivamente Pero lo peor Es lo que os digo, tío Que esa gente Eran los de Project Gotham Que a mi juicio No sé vosotros O sea, Blur Project Gotham Era la hostia No os mola Tampoco Nada, ¿no? ¿Por qué gotan? Split second Ese sí o ese tampoco Tío, es que se comen la polla, tío No me jodas Es por saber No le pillen el rollo Que se comen Mualaba Pero tampoco es que sea un más, tío O sea, a ver Me avisa Es que no sé ni a quién re... Estoy solo, tío Es una cosa, tío De la soledad El que voy a meter Lo ha metido Lázaro Y es uno de mis juegos favoritos De la historia Pero tiene su porqué A ver Yo lo meto, ¿vale? Hago aquí mi primera group ¿Cuántos? Espera, ¿cuáles? Blood Esto es el quinto, ¿vale? No, pero Escuchadme un segundo Parad los caballos A mí From Software me mola Y este de hecho Es mi juego favorito De From Software Pero Y lo que os voy a decir Es que en serio Todo es Pura honestidad No es por poner algo raro Lo que fuera Le he cogido cierta tirria A los juegos de From Software Ya no por su comunidad Que es de las peores Que hay en la historia Sino porque Mi sobrino Ya os lo he dicho alguna vez Se saca el platino de todos Y me O sea Me supera Juega muchísimo Mejor que yo Ahora tiene 14 años Supongo que está en su prime De reflejos Y de habilidad Pero me toca las narices Cuando sale uno Y esto os lo digo en serio Porque no lo quiero empezar a la vez Porque me agobia Porque sé que se lo va a pasar Varios días antes Se va a hacer el platino Cosa que yo No soy nada completista No me hago Y por ejemplo Por eso todavía no he empezado El DLC Del Elden Ring O sea Perdón Lo empecé Pero no me lo he terminado Porque lo está jugando mi sobrino Y es como Mira Juegalo Déjame en paz No me sigas mandando vídeos y fotos De cómo te lo estás pasando Y como tal Porque me da coraje Tío Me da coraje Que mi sobrino pequeño Pues Estás retorciendo el top A un nivel Que ya no tiene Ningún tipo El estilo Pero no es verdad Le he cogido tirria De verdad Los juegos de From Software Por eso Cuando digo que Para mí Blockboard está en mi top 5 De la historia seguramente Entonces Si es tu juego preferido De From ¿Por qué lo pones? Porque le he cogido tirria Al estudio A ver Tenía ocho Tenía ocho Tenía ocho Cogidos con pistas Este ya no tenía Mira otro que también tenía Regenade Regenade Y ya está Tú le dices que sí Y ya está Adelante Adelante Número cuatro Dead Space 3 ¿Por qué? Por lo evidente Porque se cargó una franquicia Que me flipaba Tío ¿Pero qué sentido tiene eso? Si es que era una mierda De juego Era bueno Claro Tenía microtransacciones Esos juegos a los que odio Que nadie adoraba ese juego Bueno es posible Es posible que haya patinado Es otro viva pivata esto Está bien Pero coño A ver Yo no me he pensado Que hay deshambres No puedo estar aquí pasando hambre Es el peor que ha hecho En su puta vida Y es el peor que se habla De los cojones O sea no puede ser Un juego que se cargó Su franquicia Pues lo odio En fin Tampoco era tan malo ¿No? No es de los peores Un juego que odiarías per se Sí Que sí Era malo Era malo Es un triste miedo Es un twisty en metal No es verdad que No pero es que entonces El siguiente no lo meto Porque entonces me vais a echar Más la bronca Vas al revés Ahora estás enseñando Los vídeos Cuando deberías No estar Spoiler El siguiente no lo meto Porque tampoco le gustó a nadie Número 2 La pocha Que es un juego de cartas Pero también lo odio Y a mucha gente le gusta Esto no Esto tampoco le gusta a nadie ¿O qué? Esto le gusta Y de hecho Mi problema es ¿Sabes lo que metería yo? El puto mus El puto mus Nunca he querido A jugar Ni pienso hacerlo Y a todo el mundo le gusta Tomar por culo Con el mus Todo el mundo Toda mi pandilla Lo jugaba en la playa Y yo me aburría Porque yo quería jugar Fumilto en la playa Y ahí bañarme Entonces le cogí Jugar a algo con la pocha También A la pocha No sé ni qué es eso La pocha Es un juego de cartas Muy de colegio mayor En fin Hostia O sea Hemos llegado ya a un punto Supuso una ruptura grande Entre mi pandilla de colegas y yo Y en tu cráneo Seguramente Y en el top 1 Aquí sí que me voy a decir Que le gustó a la mayoría Yo creo El GTA 4 A mí el GTA 4 ¿Este es el 4? Porque he puesto a lo mejor 5 Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Si sale el asqueroso Ah, no, no, perdón No es el 4 He puesto 4 en el buscador No, no Perdón Pero que está ahí Que lo pone ahí Que pone GTA 4 Trailer 1 Ya, pero que no Lo vas enseñando Que es a la novia De Cristiano Ronaldo Ah, perfecto El que odio es el San Andreas Que me pido Al decirlo y al buscarlo Me parece un juego feísimo Me parece un juego feísimo Otro mundo dice Que es el juego de la saga Porque engordabas Y te volvías flaco Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado A mí no me gusta Es el único GTA Que no me he pasado Y me parece un mierdolo Sobrevalorado Es feo, tío Es muy feo ¿Un mierdolo? Vosotros sabéis Que yo me fijo mucho En esos detalles O sea, el juego más vendido Que la cosa más vendida Pero es un mierdolo Ahora tampoco está bien esto Perfecto Ahora perfecto Perfecto O sea, yo te doy un 10 No, de verdad De verdad Me parece tosco El manejo con la bici Es horrible No me gusta Yo te doy un 10 A lo mejor el argumento Es tosco Es tosco ahora Pero su día no era tosco, tío Yo creo que es el GTA Que no me ha acabado ninguno Ni pienso hacerlo jamás Pero creo que es el que menos He avanzado en la historia O sea, os puedo comprar Os puedo comprar Que la fase final última De la guerra de bandas Ahí cuando vuelves La fase final Dices, si no he jugado Ni cuatro horas Me quedo ya, tío Que no es tu autoría, Julio Si no he jugado Ni cuatro horas ¿Qué fase final? ¿Qué me estás contando? No, de verdad Que siempre me ha parecido Muy feo Pero siempre Toda la vida A mí sí o no A mí sí o no Pero, joder A mí el hip hop Me flipaba, tío Eso es lo que me fallaba a mí Que el tema hip hop Me gustaban más otros GTA A mí el hip hop Me da igual A mí sí me molaba Y Los Ángeles y tal Me molaba mucho Pero es verdad Que yo ya tenía una edad Y a mí el hip hop Que me molaba Ya no sonaba en el juego Y lo que sonaba Que me molaba Era lo de Vice City ¿Sabes? Que era más ochentero A mí Vice City Me gustó más Por ejemplo Vice City O sea, Vice City Encima es que toda la gente Dice que es el mejor Y que no tiene discusión A ver, yo conozco Mogollón de gente Sobre todo más pequeña que yo Que te dice que es el Vamos, el juego de su vida Y es el mejor GTA Con diferencia A mí me pilló En otro momento vital De verdad Yo estoy aquí contigo, tío A tope Muy bien Alcalde está dolido Yo sé que está callado Pero está jodido Yo puedo entender Que la mentalización De Vice City mola mucho Lo puedo entender Pero es el mejor GTA Con diferencia De todos Pero vamos ¿Sabes? Si es una mezcla De nostalgia De cuando tenías 11 años Y veías Corrupción en Miami Dentro de poco El 26 de octubre Se cumplen 20 años Del juego Y yo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Han de salir 12 canas Tío De golpe Sí, sí 26 de octubre de 2004 Tengo el puesto aquí detrás Por eso lo sé Madre mía 20 añitos Sí, sí Madre mía Muy bien, hombre Qué maravilla Pues nada Tres horas y cuarto Bien En lo estándar En lo habitual Vaya Vaya vela Ya estaría Ya estaría A ver ¿Qué pasa? Lleva una tarde El gato, tío Sí, el mío está por aquí Pero el mío no va a ser por abajo Está por aquí danzando Sí Ahí Que nada Por cierto Último tuyo, ¿no? Lazarín Antes de que te pires No No Queda otro, claro O sea, la semana que viene Es el último o no Te quedan dos Sí, la semana que viene La semana que viene Me voy el 28 Me estás trolleando No se entera ¿Qué te queda uno o te quedan dos? Queda uno Queda el de la semana que viene Vale, pues ya está Cuando has dicho Ya el último Te referías al siguiente Sí Perfecto Pues ahora bien entendido El programa en el que no estamos Lázaro ni yo Que es ese Hazlo solo, tío ¿Cómo? La verdad O sea Experimento, tío Experimento total Es que Y lo veo desde Yo voy hasta De viaje Yo te juro que lo veo por ahí Programa mío Solo de tres horas Ese no hay Dios Que se lo trague Anda que no Anda que no Ese no hay Cristo Dios Que se lo pape Que la gente Si puedo conectarme Desde México O desde donde esté Tío, aunque sean Cinco minutos Voy a intentarlo, tío ¿Para qué? Es divertido Yo que sé Para que me veáis ahí Infánico Como borracho Yo que sé ¿Para qué? ¿Qué hago yo? Correcto Yo soy práctico ¿Qué hago viéndote la cara Cinco minutos? Ah, tal ¿Qué te enseñó el culo, tío? Yo que sé Coño, pues por la gracia ¿Qué cojones? Lázaro Ah Sí Bueno, vamos a cenar Que me tenéis hasta Venga Sí, en fin Vaya tela Que no sé qué va a decir Que bueno A Cal, gracias por tu paciencia De nada Y tú Nunca le perdoné a Carlos En los top Nunca le perdoné a Carlos Los dos de gente a las Andrias Pero bueno Por lo demás Todo bien Es verdad que se te ha cambiado la cara Ha sido como Gracias por tu paciencia Dale un toque a Pepe Form Algo falla Ya, tío Para la próxima Si hay próxima Me pondré en otra parte de la casa A ver si llega mejor la cobertura Tío, pero no entiendo Porque, tío, yo curro aquí Y las calls por Teams me van bien O sea que no sé Sí, eso te van bien, ¿no? Te van bien Eso te dice, ¿no? Muy bien, Cacal Claro, es que calls por Teams Mañana por mí Bueno, el próximo día Lo hago desde la terraza O desde otro lado No os preocupéis Ay, ese nervio Mal esa, ¿eh? En fin Bueno Atenté Que la semana que viene más Te iba a decir una cosa Lázaro Es que pasó, tío Es que Lo de Darksiders Y lo de O sea, es que todo lo que sea Lo que me mola Nos mola a vosotros Y ya está Que no, hombre Que yo sé que hay O sea, los juegos que he dicho Que me molaba a mucha gente Y a mí no Precisamente por eso están ahí Shadowman y Darksiders ahí Y ven Shadowman, tío Mira, Darksiders El primero Es verdad que tenían Toca de hacer el desco Y estaba bien El segundo No estaban mal, tío Ni siquiera el último De este cooperativo Estaba mal Pero aquí le importan a nadie Es que claro Ves, tío Manda cojones Que eche de menos a Aureal Para este tipo de cosas, tío Es que manda cojones Que es lo que más me jode de todo Pero bueno, en fin Que la semana que viene más Chao Eso es Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.